Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 76. El hombre más fuerte del mundo ninja. Uchiha Fugaku sorprendió a este libro y no pudo evitar gritar. Pero tan pronto como dijo esto, ya fuera la persona de Akatsuki o la de Konoha Shinobi, sin excepción, sintieron que era correcto usar a Tianyu. La ambición de perseguir el trono del cielo. Físico inigualable. El poder que arrasó la mitad de Konoha con gestos. Junto con la apariencia extremadamente dominante, la audacia y la voluntad en forma de dragón humano. Todo esto es horrible y conmovedor. Describirlo como el hombre más fuerte del mundo ninja es realmente adecuado. Estabilicen la barrera. Nunca dejes que el dragón azul salga de la barrera. Namikaze Minato murmuró en su corazón, el hombre más fuerte en el mundo ninja, y mientras asentía tácitamente en su corazón, se volvió más temeroso. Este hombre es mucho más aterrador que el viejo ninja Shura. Sarutobi y Ruzen, Uchiha Fugaku y Danzo se sorprendieron, no se atrevieron a tener ninguna reserva e hicieron todo lo posible para estabilizar la formación de los cuatro Yan rojos. Todos vieron el horror de Kinglong. Una vez que Kinglong se libere de la formación Four Red Yan, todos saben cuáles serán las consecuencias. Afortunadamente, la gente de Akatsuki no aprovechó este tiempo para actuar sobre nosotros. Lo único que hace que Namikaze Minato se sienta afortunado es Kakuzu, Orochimaru, Sasori, Nagato y Conan. Todos estos miembros de Akatsuki se quedaron parados y observaron el animado gesto. Si estos miembros de Akatsuki que se retiraron pulularan en este momento, tendrían el cuero cabelludo entumecido después de pensar en ello. Pero aún así, Sarutobi y Ruzen y los demás miraban con frecuencia a Nagato y a los demás. Obviamente, todavía no se preocupan por estos miembros de Akatsuki. No lo mire, señora Sarutobi. A menos que Junio Tianyu hable, la gente como nosotros nunca interferirá. Orochimaru rió y sacudió la cabeza. No es que no trabaje duro. Más bien, como persona de Akatsuki, incluso si es solo un interno, Nagato le ha contado sobre las diversas costumbres tradicionales de Akatsuki desde el día en que se unió a la organización. La misión puede fallar. Lea más arroba mudlnation.com. Pero las reglas no se pueden romper. Después de todo, la tarea falló y puedes volver a hacerla. Pero una vez que se rompe la tradición del trabajo en solitario y no en equipo, no hay posibilidad de empezar de nuevo. Nosotros, la gente de Xiao Xiao, siempre hemos podido pelear individuales y nunca jugar en equipos. Kakuzu es justo y la luz sagrada es imponente. Poner al Buda por sí mismo, como persona en Akatsuki, es orgullo y orgullo de tener esta gloriosa tradición en Akatsuki. Somos totalmente diferentes a ti, Konoha Shinobi, que eres despreciable y descarado, que siempre confías en las peleas de pandillas para luchar contra las falsificaciones. Sasori de la arena roja está lleno de aire, confiado e inspirador. Al ver esto, Nagato y Konan miraron a estos empleados con alivio. Esta es la gente de Akatsuki, ellos lo sacaron. No es que estén orgullosos, pero la gente de Akatsuki tiene las calificaciones para estar orgullosos. En este mundo ninja que se enorgullece de ser despreciable y sin escrúpulos, Akatsuki, que puede ser señalado y nunca pelear en grupos, definitivamente es una corriente clara. Namikaze Minato abrió la boca, pero al final se quedó sin habla. Descubrió que cuanto más tiempo estaba en contacto con la gente de Akatsuki, más difícil era odiar a la organización. A excepción de Tianyu, el dragón azul, Akatsuki es básicamente la ausencia de padres per cápita. Los padres que estaban ausentes fueron básicamente asesinados por Konoha Shinobi. Olvídate de una organización tan trágica y trágica. Pero las personas que salieron de esta organización fueron sorprendentemente magníficas, luminosas y rectas. Las peleas no son peleas de pandillas. Lucha sin ataques furtivos. Todo el mundo lo hará de nuevo, y todo el mundo estará orgulloso de ello. No es que supiera que la otra parte estaba involucrada en actividades terroristas, pero ahora Konoha fue atacada nuevamente. Namikaze Minato sintió que si se encontraba con alguien en Akatsuki afuera, podría haber disfrutado bebiendo con la otra parte. Nagato, no te dejes afectar por lo que dice esta gente. No importa cuán amables sean, no pueden ocultar que son un grupo de rebeldía intrínsecamente malvada y sin ley. Cuando Sarutobi Hiruzen vio que Namikaze Minato se conmovió, dijo para sus adentros. Ya veo, Lord Tercera Generación. Namikaze Minato asintió, su expresión recuperó la solemnidad. Aunque era un poco lamentable, solo podía pedir perdón a estas personas en Akatsuki en su corazón. Como cuarto Okage, todo lo que puede hacer es matar al grupo de miembros de Akatsuki frente a él uno por uno y luego enviar un par de buenos ataúdes de Konoha para expresar sus sentimientos. El hombre más fuerte del mundo ninja va a presumir. De repente, la voz nerviosa, nerviosa y solemne de Uchiha Fugaku sonó repentinamente. Las tres personas que mantuvieron la formación de los cuatro Jan Rojos inmediatamente abocetearon todo su cuerpo con un espíritu, mirando fijamente el interior de la formación de los cuatro Jan Rojos uno por uno. Vi en la formación de los cuatro Jan Rojos, después de que Tian Yu cambiara de un dragón azul de cientos de metros de largo a una forma de dragón humano de seis metros, primero miró sus manos, e incluso él se sorprendió por el poder que había dominado. Inmediatamente después, levantó las manos y se lanzó a la atmósfera frente a él. Cada movimiento suyo no es rápido, incluso un poco lento, pero hace que todos sientan una sensación de impotencia imparable e imparable. Soplo. Apareció una escena impactante. La atmósfera fue atravesada por los diez dedos de Tian Yu, como el vidrio perforado por tuberías de acero. Primero había agujeros visibles a simple vista, y luego las grietas de la telaraña se extendían en todas direcciones a lo largo de los diez agujeros. Hacer clic. Cuando estas grietas de telaraña se extendieron hasta el extremo, el espacio en la formación de los cuatro Jan Rojos no pudo soportar al Buda. El marco se congeló primero y luego, como un espejo roto, un pedazo de espacio se despegó y se rompió directamente. Auge. La fuerza de choque que arrasó media hoja hasta el suelo, mucho más allá de la anterior, estalló como una explosión nuclear, extendiéndose por toda la formación Four Red Yang en un instante. Lea más arroba mdlnation.com. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 77. Mantente firme, podemos ganar. Namikaze Minato estaba tan emocionado que su rostro estaba un poco osco. Incluso fuera de la formación Four Red Yang, podía sentir claramente el poder aterrador en la formación. No podía imaginar si este poder se separara de la formación de los cuatro Jan Rojos y luego estallara en Konoha, ¿cómo sería? Sarutobi y Ruzhen, Uchiha Fugaku y Danzo no hablaron, pero apretaron los dientes para estabilizar la formación de los cuatro Jan Rojos. La efímera sacude el árbol y no sabe qué hacer. Tianyu miró a las cuatro personas con indiferencia, y las manos que se sumergieron en la atmósfera de repente tiraron en diferentes direcciones hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo. La formación cuatro Jan Rojos de Nuoda se torcerá como giros y se enderezará como fideos. Esta continua deformación solo duró menos de dos o tres segundos, y un estallido de luz blanca que hizo que el cielo y el sol se desvanecieran ligeramente en el conjunto. Auge. En el siguiente segundo, la formación de los cuatro Jan Rojos que incluso la bomba bestia de diez colas podría contener explotó por completo. No. 25 Una vez que se rompió la formación de los cuatro Jan Rojos, la fuerza de choque infinita que estaba bloqueada en la formación era como un dragón enojado que había estado atrapado durante muchos años y finalmente fue liberado, e inmediatamente quemó todo frente a él con una ira infinita. No, Tianyu desgarró la atmósfera entre sus manos y pies, y la conmoción causada por eso fue aún más aterradora que el desastre causado por un dragón furioso. Sin el bloqueo de la formación Four Red Yan, una vez que se desahogó el impacto, Namikaze Minato y Sarutobi Hiruzen fueron los primeros en llevar la peor parte. No pueden hacer nada. La gente ya está sumergida en olas de ondas de choque como olas embravecidas. A medida que la onda expansiva se extendió en todas las direcciones, se extendió a Konoha en todas las direcciones. No solo Namikaze Minato, sino también Konoha Honin, que se quedó en la escena para luchar contra la gente de Akatsuki como Nagato, y los Honins especiales fueron sacudidos sin piedad como un bote de hojas en el mar. Ola tragada por enormes olas. No sé cuánto tiempo ha pasado. El rugido constante de los ruidos fuertes, la luz blanca que eclipsó los cielos y la tierra, y las ondas de choque que se tragaron todo finalmente se disiparon una por una. El Konoha Gakure sumergido también fue expuesto gradualmente a la vista de todos los que se elevaban en el cielo, pisando las nubes. Los miembros de la misión Akatsuki miraron a la audiencia con condescendencia y descubrieron que las antiguas calles, bosques y lagos prósperos de Konoha desaparecieron y se convirtieron en polvo. A partir de esta mirada, Konoha Gakure, que tiene un radio de más de decenas de kilómetros, parecía haber sido arrastrado por un misil. Excepto por las grietas y hoyos en la superficie, la roca Okage rota que parece colapsar en cualquier momento apenas permanece, pero está llena de ruinas en ruinas con humo y polvo. En cuanto a las personas, a excepción de Tianyu, que estaba sentado solo en la cabeza del primero Okage, la misión Akatsuki ya no podía ver a nadie de las ruinas. Si solo destruye el alcance, 8 colas y 9 colas entre las bestias de cola pueden hacerlo. Puede ser destructivo, el zorro demonio de 9 colas, que es el más fuerte entre las 9 bestias de cola grande, no es tan bueno. Lea más arroba mudlmation.com. Orochimaru miró a Konoha Gakure, quien fue arrasado y nadie estaba evitado. Sintió frío en sus manos y pies, y su mirada en Tianyu también estaba llena de calor. Podía verlo claramente justo ahora. Destruyó la aldea de tolerancia más fuerte, Tianyu lo hizo con sus gestos. En otras palabras, tal vez esta no sea la fuerza más fuerte de Tianyu. Cuando surgió este pensamiento aterrador, su cuerpo no pudo evitar temblar. Quería saber qué tan fuerte sería el hombre más fuerte en el mundo ninja si tuviera toda la potencia de fuego. ¿Se puede acabar con el país de un solo golpe? ¿Es esta la medida del hombre más fuerte en el mundo ninja? Sasori de la arena roja miró a Konoha, que fue aplastado por la energía nuclear y no pudo evitar sentirse profundamente conmovido por la fuerza de Tianyu. He trabajado dos veces con el hombre más fuerte del mundo ninja. Una vez en la calle del libro corto. Una vez en la base de Akatsuki. Pero al final aún sobreviví. HMM. A partir de hoy, se ha agregado mi registro de Kakuzu. Además de desafiar a los dioses del mundo ninja sin morir, también hay un desafío doble para el hombre más fuerte del mundo ninja sin morir. Kakuzu agregó silenciosamente otro récord brillante a su registro. Después de tocar el disco durante medio siglo, no solo puedo cambiar a otro y seguir tocando. Su nombre de ninja legendario también es más estable. No fue él quien dijo eso, mirando el mundo ninja, quien puede lograr el logro de desafiar al dios del mundo ninja y luchar contra el hombre más fuerte del mundo ninja dos veces, y que no ha muerto, además de su legendario ninja Kakuzu. ¿Quién más? Nagato cerró Rinnegan. Teme que si continúa abriendo los ojos, no podrá evitar dejar que este legendario ninja que está vertiendo agua sin autorización y locamente mezclado con bienes privados en su propio registro sienta dolor. Conan suspiró en secreto. ¡Qué fantasma lógico, Kakuzu! Esta linda chica fue descuidada, en realidad le guiñó un ojo. Este ninja legendario no vale el precio en absoluto. Orochimaru y Sasori de la arena roja, quienes aún estaban conmovidos y sorprendidos, de repente giraron la cabeza y miraron a Kakuzu con ojos extraños. La verdad está aquí. Resulta que así llegó el legendario ninja. Así es como surgió el brillante récord de desafiar al dios de los ninjas sin morir. Antes, los dos tenían especulaciones similares cuando se enfrentaron con Kakuzu en la base de Akatsuki. Simplemente sufre de ninguna evidencia. Después de todo, independientemente de si Kakuzu todavía tiene una carta de mano que no ha sido abierta. Cuenta la leyenda que los ninjas son fuertes, no hay nada que decir. Nivel de sombra correctamente. Pero eso es todo. Al menos Sasori de Akasa después de obtener el diseño pacifista, y Orochimaru, quien se ha transformado nuevamente en Witte Snakesage, se atreven a decir que no es un problema golpear a Kakuzu en el suelo. Sin embargo, ahora encontraron pruebas. Lea más arroba mudlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en ondl novel de forma gratuita. Capítulo 78. Merece ser el viejo inmortal que ha vivido desde la era Sengoku hasta el presente, ¿este bastardo es realmente bueno para verter agua? Orochimaru ya no pudo contener el entumecimiento de su corazón y maldijo en secreto. Solo por el hecho de que Kakuzu murmuró dos veces para desafiar al hombre más fuerte del mundo ninja, sabía que el contenido de agua de este supuesto ninja legendario era casi frenético. Incluso si es tan descarado como él, solo se atreve a agregar un poco de agua a su reputación, como agregar el legendario. Pero, ¿qué hay de Kakuzu? El nivel de mezcla de agua no es demasiado consciente. No digas nada más. Cuando se trata de mezclar agua y agregar bienes personales a tu propio registro, todos en Akatsuki están dispuestos a llamar a Kakuzu el más fuerte. Oye, el duelo legendario entre el hombre más fuerte del mundo ninja y yo ese día en el reino del viento, ahora quiero venir realmente como sucedió ayer. De repente, Sasori de la arena roja miró hacia la dirección del país del viento y luego dejó escapar un profundo suspiro. Se dio cuenta. La gente camina en el mundo ninja, y su récord depende de soplar. Esto no es tan fuerte como Konoha Shura. Ninja Dansekin y Zubuki Uchiha Madara usan el poder de Ashirama para activar su propia fuerza. Al ser testigo de que Kakuzu no cambió su rostro, agregó un eufemismo a su historial. Desafió dos veces al hombre más fuerte del mundo ninja. El maestro Sasori dijo que también aprendió esta operación manual de los ancianos del mundo ninja. No, solo lo pulí un poco y tomé algunos bienes privados en el registro. La batalla que Tianyu libró con una mano se convirtió inmediatamente en un duelo en la leyenda y, por cierto, fue como lo que sucedió ayer. Esto simplemente no es demasiado perfecto. Kakuzu. Orochimaru. Nagato. Conan. Chicos buenos. Pensé que Kakuzu se mezclaría con agua en Akatsuki. Parece que de ahora en adelante, no solo habrá un ninja legendario más en Akatsuki, sino que también habrá más personas en el mundo ninja. Todos dijeron. He desafiado al hombre más fuerte del mundo ninja sin morir, el maestro Sasori Tenbuki. Auge. De repente, una mano apareció de repente en la pila de ruinas de Konoha. Inmediatamente después, Uchiha Fugaku empujó la roca que estaba sobre su cuerpo y se arrastró fuera de la pila de rocas. Esta. Cuando Uchiha Fugaku se levantó, quedó atónito ante la vista frente a él. Lea más arroba mudlmation punto com. Konoha, el pueblo de Shinobu que lo hizo amar y odiar en el pasado se ha ido. Bang bang bang. Cuando el patriarca Uchiha perdió la cabeza, la gente también salió de diferentes lugares de las ruinas. Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Cerdo Ciervo Mariposa. Estos ninjas que pueden sobrevivir al terremoto provocado por Tianyu, son todos los Honin de élite que comienzan. Mirándolo, hay muy pocos. Comparado con los cientos de ninjas que participaron en la guerra, el horror de las bajas fue impactante. Gritar. En este momento, Namikaze Minato también regresó. Es diferente de Sarutobi Hiruzen y otros que están cubiertos de polvo y ropa harapienta. Namikaze Minato, cuarto ocaje, que estaba cubierto de sangre en este momento, se veía tan agradable por fuera. No solo todo el cuerpo está libre de polvo y sangre, incluso el peinado no está desordenado, e incluso la ropa no está arrugada en absoluto. Y mucho menos rotura. No sé si la velocidad del destello dorado es realmente tan rápida. Antes de ser sumergido por la onda de choque, no solo usé la técnica Flying Thunder God para esquivar a tiempo, sino que también tuve tiempo de vestirme y ordenar antes de que mi casa fuera pisoteada. Peinado. Kinglon. Namikaze Minato se encontró yendo a cambiarse de ropa. Konoha se había ido cuando él regresó. Solo hubo docenas de ninjas que participaron en la batalla. Se quedó un rato, esperó a que se volviera y mirara a Tianyu sentado en la roca del primero kage. Cuando se fue, sus ojos se habían vuelto extremadamente fríos. ¿Alguna pregunta? Tianyu miró a Namikaze Minato por un momento. Ni siquiera tiene el coraje de un rey. ¿Cómo puede una mirada así presionarlo? ¿Es por eso que viniste a Konoha? Namikaze Minato dijo cada palabra. El sonido de cada personaje es como un viento frío de febrero que sopla en la cara, lo que hace que la gente se enfríe mucho. El rey quiere hablar de crédito, diciendo que Konoha plano nuclear significa Konoha plano nuclear. Esto es lo que le dije a Aburame Siwei, quien envió a Rain Shinobi para demostrarnos. Aunque no lo escuchaste, y él no tuvo la oportunidad de decírtelo personalmente, no afecta mis méritos de cumplir mis promesas. Tianyu dijo naturalmente. No dejaré que te vayas de Konoha con vida. Apuesta por todo sobre mi Namikaze Minato. Los ojos de Namikaze Minato son tan afilados como un cuchillo. Técnica de invocación. Se mordió el dedo y, después de una ronda de sellos relámpago, lo palmeó con la mano derecha. Con la espada corta clavada en la cintura y una pipa en la boca, el sapo bunta con la palabra arrogante en el rostro ha sido convocado a Konoha. Wentai, ten cuidado. Esta vez el tipo es el Akatsuki Kinglong que te mencioné la última vez. Antes, no se había atrevido a hacer un sapo en Konoha Summoning por miedo a causar demasiado daño. Pero ahora, Konoha, que solía ser próspera, se ha ido. No tenía grandes preocupaciones. Arruinó Konoha. Toaduenta y miró el miserable estado de Konoha y sus pupilas se endurecieron como agujas afiladas. ¿Esto es realmente Konoha? Apenas puede reconocerlo. Aunque los tres ninjas no están allí, Konoha también está llena de potencias ahora. ¿Akatsuki Kinglong puede destruir Konoha por sí mismo? Esto es demasiado fuerte. Lea más arroba mdlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en hondl novel de forma gratuita. Capítulo 79. Hablando francamente, no puedo pensar en ninguna forma de tratar con Kinglong por el momento. Su cuerpo es demasiado fuerte. En esta etapa, solo puedo confiar en mis tres estilos de rugido de baile súper redondo intermitente en espiral para sostenerlo. La voz de Namikaze Minato ni siquiera se había extendido, y la bomba de destello había caído. El brillo dorado floreció al instante. Docenas de Flying Thunder God Kuo volaron por todo el cuerpo de Tianyu. Gritar. Sin ninguna señal, la gente de Namikaze Minato ya había sostenido un Rasengan en cada mano y apareció de la nada sobre uno de los kunai del dios del trueno volador. Pero justo cuando estaba a punto de aplastar los dos Rasengan que tenía en la mano contra las cejas de Tianyu, descubrió con horror que Tianyu, a quien debería haber sido imposible reaccionar, lo miraba directamente con una sonrisa. Esa expresión la puso el Buda diciéndole. ¿Eso es todo? ¿Eso es? Él me encontró. El corazón de Namikaze Minato saltó. Casi instintivamente desapareció en el aire y volvió a la posición original. En ese momento, el destello dorado de la bomba de destello que había lanzado también desapareció. ¿Cómo podría encontrarme? Aunque regresaba ileso al lugar, Namikaze Minato se veía feo. De repente, pensó en la pelea con Tianyu hace un momento, y este dragón azul parecía haber reaccionado. Show. ¿Por qué no apareces? Tianyu vio el rostro de Namikaze Minato lleno de celos y la sonrisa en su rostro se volvió más intensa. Cuarta generación, ¿qué te pasa? Toaduen está demasiado confundido. También estaba listo para actuar en cualquier momento. Como resultado, después de una ronda de bombas de destello, Namikaze Minato aún se mantuvo en su lugar. No, cuarta generación no se movió, al contrario, ya disparó. Simplemente no sé la razón, y vuelvo sin éxito. Pronto, Toaduen ta y notó que algo andaba mal. Vio a Flying Thunder God Kunai en diferentes posiciones al lado de los pies de Tianyu. Basado en su conocimiento de Namikaze Minato, una bomba de destello es tiempo suficiente. Puede que este no sea el más fuerte, pero definitivamente son las tres o cuatro rondas del espectáculo de Naruto. Wenta y, es más rápido que yo. Lea más arroba multination punto com. No, la reacción de King Long en este momento definitivamente no fue simplemente más rápida que la mía. Una declaración más precisa debería ser que vio a través de mis intenciones. Sí exactamente. Puede ver a través de mis acciones e incluso predecir mi próximo movimiento. Namikaze Minato lo pensó un poco y analizó mucha inteligencia. No importa qué tan rápido reaccione la gente, hay límites. Frente a su técnica Flying Thunder God, quedaba muy poco tiempo para el oponente. Al igual que la actuación de Tianyu en este momento, no parecía ser simplemente más rápido que él. Por el contrario, era más como ver a través de sus intenciones y predecir su próximo movimiento. Minato, ¿a qué estás bromeando? Incluso el Sharingan de Uchiha solo puede ver a través de la paciencia, el cuerpo y la ilusión. Es casi imposible predecir el próximo movimiento. Además, a tu velocidad, incluso Sharingan no puede ver a través. Wen miró a Sapo con incredulidad. Como una familia de sapos del monte Myoboku que ha sido testigo del ascenso y la caída de varios clanes en el mundo ninja, todavía conoce uno o dos chismes. Flying Thunder God Technique es quien dedica su vida a Uchiha y dedica los talentos de su vida a la creación de Senjuto Virama, que apuntó a Sharingan. La primera víctima fue el hermano menor de Uchiha Madara. Uchiha Izuna de Mangetio Sharingan está encendido. Senjuto Virama usó la vida de este Uchiha Izuna para interpretar los resultados de su investigación al mundo ninja. Frente a la técnica del dios del trueno volador, que no requiere ninguna acción física, sino que solo necesita moverse entre pensamientos, que pueden saltar en el espacio, incluso la visión de Mangetio Sharingan no tiene sentido. Entonces sospecho que su habilidad no es activada por sus ojos. Es la percepción. Una percepción similar al modo sabio. Justo después de aprender observación aquí dos veces, Namikaze Minato básicamente analizó la experiencia y el color de Tianyu. Tengo razón. King Long. Después de hablar, Namikaze Minato miró hacia Tianyu. Es digno de ser el ocaje más bello. Sí, frente a mi observación aquí, todo tu ninjutsu no tiene sentido. La oportunidad de fingir ser forzado a la puerta, ¿cómo puedes dejarla pasar preguntándole a un viejo rey forzado? De todos modos, Namikaze Minato ha conjeturado ver y escuchar sexo, y no es menos que un nombre. Si fue antes, Tianyu realmente no tenía la costumbre de responder las preguntas del enemigo. Puede reunir las calificaciones de los dos reyes, especialmente la finalización de la plantilla de barba blanca ha alcanzado el 100%. Después de tener el aquí del conquistador superior, su espíritu se ha vuelto más fuerte que nunca. Desden por ser sigilosos y taparse como la gente del mundo ninja. ¿Qué hay de conocer sus habilidades? Las habilidades de barba blanca no son muy conocidas, pero ¿quién no puede hacer nada al respecto? Más fuerte que el cuartel general naval, sale todo el tiempo, y los cálculos de la agencia no son más que nada. Además, las dos plantillas de los cuatro emperadores de Kaido y Uitebear se encuentran en una sola. Con un gesto, puede empujar todas las conspiraciones y trucos. Es como se esperaba. El rostro de Namikaze Minato se hundió como el agua. Incluso si lo hubiera sabido hace mucho tiempo, cuando Tianyu admitió, todavía se sentía pesado en su corazón. ¿Cómo puedes luchar contra esto? Minato, dijiste que ahora nos rendimos a Akatsuki Kinglong, ¿aceptará nuestra solicitud de rendirnos y perder solo la mitad? Verás, Konoha fue arruinado por él de todos modos, y el objetivo de Kinglong se logró. Si puedes rendirte, el Akatsuki de Kinglong podría permitirte perder solo la mitad. Para que no tengamos que luchar. Enfrentando la aterradora opresión que barrió Tianyu, Toa Duen no pudo evitar rebromear con Namikaze Minato. Lea más arroba mdlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 80. Antes de tomar cualquier acción, Tianyu tenía una idea de todas sus intenciones e incluso podía predecir su próximo movimiento. ¿Cómo luchas contra esto? Aunque es una broma, Toa Duen también piensa que no es inaceptable si la rendición solo puede perder la mitad. Namikaze Minato no habló, pero su hermoso rostro se volvió más sombrío. Si te acercas precipitadamente, no solo te verán a través, sino que incluso te sacudirán hasta la muerte en el acto. En Akatsuki, el impactante poder de Kinglong que puede convertir a Konoha en ruinas con sus dedos, lo ha experimentado personalmente. Si no conociera la técnica del dios del trueno volador, habría ido a ver al ocaje de Konoha en el pasado. Después de todo, no hay ninjutsu de tiempo y espacio. Frente a Tianyu, no es diferente de los semidioses y Woyingzi. Todos se han ido de un solo golpe. ¿Me tienes miedo? Si quieres matarme, deberías acercarte a mí. En otras palabras, ¿estás observando y analizando mis habilidades? Desafortunadamente, esto no tiene sentido. Al ver a Namikaze Minato vacilar, Tianyu negó con la cabeza y se rió entre dientes, mientras tomaba la iniciativa de caminar hacia la otra parte. El requisito previo para la utilidad de la observación y el análisis se basa en el hecho de que los dos lados están en igualdad de condiciones. Sin embargo, hay una brecha jerárquica entre tú y yo llamada dimensiones. Cuanto más avanza, más retrocede Namikaze Minato. Ya no puedo retirarme, Minato. Toa Duen también vio a Tianyu dar un paso adelante, y Namikaze Minato no pudo evitar dar un paso atrás. Aunque la batalla del ninja solo habla de medios sin escrúpulos y no habla de valentía, teme que Namikaze Minato retroceda unos pasos y ni siquiera pueda mencionar el coraje de la primera batalla. Estilo de agua cañón de hierro jade. Pensando en esto, Toa Duen Tai decidió tomar la iniciativa. Abrió la boca y vomitó mientras hacía sellos. Auge. En el sonido retumbante, una bola de agua tan grande como una colina, como una bala de cañón, se estrelló contra Tianyu. No te presentes por habilidades de fealdad más bajas que el levantamiento de nivel S. Los pasos de Tianyu continuaron, pero voló al frente del cuerpo ante Tai Pao Yu, estiró su dedo índice y golpeó suavemente. Hacer clic. La atmósfera se agrietó y reaparecieron las espeluznantes grietas de telaraña. ¿Puede un dedo realizar este tipo de hechizo? Los ojos de Namikaze Minato se agrandaron y tragó saliva. Pensó que la fruta del choque de Tianyu solo podía activarse con ambas manos, pero no esperaba que pudiera hacerse con un dedo. Lea más arroba Muldmation.com. De hecho, Shock Fruit no estipula que solo se pueda activar con las manos y los pies. Incluso si Tianyu piensa, incluso un solo cabello puede mostrar Shock Fruit. ¿Podría ser que esta sea la técnica utilizada por King Long para destruir Konoha? Tan pronto como esta idea surgió en la cabeza de Toad Wentari, vio una imagen que nunca olvidaría. Auge. La atmósfera destrozada por el dedo de Tianyu finalmente no pudo soportarlo y estalló por completo. La tierra tembló violentamente y se agrietó. Inmediatamente después, la tierra con un radio de mil metros era como un mantel que fue levantado por una persona, ondulando instantáneamente con un deslizamiento de tierra de 100 metros de altura. Imparable. Toad Wentari lanzó varios jades de cañón de hierro seguidos. Sin mencionar la resistencia a la onda de choque causada por el dedo de Tianyu, incluso si solo fuera un deslizamiento de tierra de 100 metros que se extendió, no pudo explotar. ¿Vamos? Namikaze Minato miró a Sarutobi Hiruzen y otros que luchaban contra otros miembros de Akatsuki, e inmediatamente abandonó la idea de esquivar. Si se va volando en este momento, ciertamente puede protegerse. Pero tan pronto como se fue volando, Sarutobi Hiruzen y otros detrás de él inevitablemente sufrirían. El dios del trueno volador guía el mío. Entre los destellos de luz, Namikaze Minato tomó una decisión. En lugar de volar, corrió hacia adelante y lanzó la mina guía Flying Thunder God. A medida que el denso, denso estilo de madera de Flying Thunder God se extendía en el aire como un renacuajo, la onda expansiva que se aproximaba fue tragada de inmediato poco a poco. Encontrar flores. Eres el más rápido en el mundo niña, brillo dorado. ¿Es realmente bueno un movimiento tan lento? La voz del cielo apareció de repente detrás de Namikaze Minato y, al mismo tiempo, un dedo se extendió hacia la parte posterior de su cabeza. Tan rápido. Namikaze Minato se sorprendió. Él lo vio. Esto es velocidad puramente física. No sólo un poco del tipo de chakra, sino que se mueve puramente con el poder explosivo del cuerpo. Es más puro que la velocidad de las imprudentes generaciones pasadas de Cloud Shinobi Villaje. Espada corta de sapo. Al ver a Namikaze Minato cambiar la onda de choque, incapaz de retirarse para resistir a Tianyu detrás de él, Toa Duentai inmediatamente cortó con un cuchillo. 0. Auge. Pensó que incluso si el cuchillo no pudiera lastimar al enemigo, al menos podría eliminar a Namikaze Minato. Lo que lo horrorizó fue que Tianyu enfrentó su espada corta de sapo, pero no la evitó, dejando que su espada corta le cortara la cabeza. Tian. La luz del cuchillo brilló, y el hombre sapo que sostenía el cuchillo sintió como si estuviera cortando una montaña de acero. En su vista casi colapsada, la espada corta de sapo cortando la cabeza de Tianyu se dobla gradualmente en forma de luna llena. Hacer clic. Bajo el choque de oro y hierro, la espada corta extremadamente afilada y resistente finalmente se partió en dos mitades. 0. Mi cuchillo. Toa Duentai estaba demasiado desconsolado y conmocionado. La cara del sapo, que siempre había estado tirando y golpeando el cielo con locura, añadió un poco de horror. Los cuchillos no se usan así. Déjame enseñarte. Pequeño sapo. La mano izquierda de Tianyu agarró la mitad de la espada corta que cayó del cielo, y su cuerpo mantuvo la forma de un dragón humano, elevándose de los 6 metros originales a 10 metros. Burla. El relámpago negro y rojo que simboliza el aquí del conquistador enredado estalla, entrelazando la mitad de la espada corta en su mano, y luego usando el cuchillo como una vara, envuelto en la tormenta que se lleva a las nubes, se precipita hacia el sapo. Ns. Lea más arroba mudlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en only novel de forma gratuita. Capítulo 81. Maldición. Toaduen estaba demasiado asustado y furioso. El digno montenyo boku llevaba el mango, e incluso si el cuchillo se rompía al cortar a la gente, Tianyu todavía estaba agarrando el cuchillo y, a su vez, se cortó a sí mismo. Este tipo de provocación, con temperamento violento, dijo en el acto que no podía aceptarla. Wentai, no te enfrentes con él. Aunque Namikaze Minato está cambiando la onda expansiva, el rabillo del ojo ha estado observando la batalla entre Toaduen Tai y Tianyu. Cuando vio a Toaduen Tai queriendo ser duro con Tianyu, su rostro cambió. La oci es el montenyo boku bunta, que se convertirá en el sapo del inmortal en el futuro. Sin embargo, Toaduen Tai, que despertó su ira, lo ignoró. Como el montenyo boku, que incluso se atrevió a darle una mano al montenyo boku, ¿cómo podría permanecer indiferente después de ser provocado por otros? No creo que no pueda ser asesinado. Ignoró la persuasión de Namikaze Minato, agitó la mitad de la espada corta, envolvió chakra alrededor de la hoja y luego dio un paso adelante. Lo que hizo latir el corazón de Toaduen Tai fue que Tianyu no eligió usar el cuchillo contra el cuchillo. En cambio, la puerta se abrió de par en par, dejando que la espada corta envuelta alrededor de chakra en su mano cortara la línea central, entrara directamente y cortara directamente a la puerta. Este lunático. Toaduen Tai estaba lleno de horror en su corazón. Trueno 8 trigramas. Tianyu tomó el cuchillo con la cara, y en el momento en que Toadbunta llevó el corte, su revés era un atronador 8 trigramas que enredó el ácide conqueror, golpeando severamente la cara de Toadbunta. Soplo. La hoja golpeó con fuerza, y un grito de cuero cabelludo gritó a través del cielo. Los miembros de Akatsuki y Konoha Shinobi que luchaban ferozmente en la distancia miraron. Al girar la cabeza, solo vio que la cara de sapo de Toadbunta y se hundió, y luego su cabeza era como una sandía, estallando en el lugar, arrojando flechas de sangre escarlata. Al mismo tiempo, su enorme cuerpo siguió al globo atravesado por la aguja, goteando frenéticamente, levantándose del suelo y volando hacia la distancia. Auge. Este vuelo es de un kilómetro, sin mencionar la última reliquia de Konoha Gakure, y también es la última prueba de que Konoha ha existido en el país del fuego. La roca de Naruto se derrumbó por completo. Wentai. Namikaze Minato estaba angustiado. Lea más arroba mudlmation.com. Quería salvar a Toad Wentai, pero las ondas de choque como las olas provocadas por el mar lo hicieron temeroso de abandonar el lugar por medio paso. Konoha, cuyos pies se convirtieron en ruinas, le había dicho claramente cuán aterrador era el impacto causado por Tianyu. Al final, solo pudo ver a Tianyu enviar mensajes de texto en línea para abandonar la adicción a la inmortalidad. Ese sapo se acabó. Con sus propios esfuerzos, Narashi Kuisa, Yamanaka Uririchi, la generación de cerdo ciervo mariposa de Akamichi Dinkza, presionaron arena roja Sasori miró al sapo bunta enterrado en la pila de rocas y luego miró hacia otro lado. No importa cuántas veces lo haya visto, el poder de Junio Tianyu sigue siendo tan asombroso. Orochimaru suspiró desde el fondo de su corazón. Maldición. Él realmente quiere un cuerpo así. King Long, ¿es esto algo que la cuarta generación pueda resistir? Uchiha Fugaku y varios Honin de Uchiha tratan con Nagato mientras miran a Nagato angustiado. Al mismo tiempo, no se olvidó de prestar atención a las batallas de otras personas. Ante esta mirada, sintió frío en las manos y los pies. Ni el lado de Minato, su propio lado, el lado de la mariposa del veñado cerdo, ni el lado de Danzo pueden tener la más mínima ventaja. La única ventaja es el tercero Kage. Este Shino que se ha retirado durante varios años, pero que aún puede limpiar el Shidevai en su mejor momento, presionar a Orochimaru para que lo venza no es un problema en absoluto. Si no fuera por el leve sentimiento de mentor y aprendiz en su corazón, Orochimaru no estaría lejos de la muerte incluso si no muriera. Sin embargo, esta situación no durará mucho. Después de presenciar la trágica situación de Toad Bunta y darse cuenta de que la situación es extremadamente desfavorable para Konoha, Sarutobi y Rucen decidió matar a regañadientes. Sapo, ¿qué clase de hada dices que quieres ser? Hubo un trueno de 8 trigramas, después de ayudar al sapo a abandonar por completo la adicción inmortal, Tianyu simplemente perdió la espada corta en su mano y dijo sin prisas. El tono estaba lleno de alegría, desprecio y desdén. Estúpido. En ese momento, Namikaze Minato finalmente transfirió la onda de choque causada por los dedos de Tianyu. Calor. Pero sin esperar a que él tome medidas, una bocaneada de calor ya ha brotado de la boca de Tianyu, lanzándose hacia él a una velocidad asombrosa. Al ver esto, Namikaze Minato solo puede usar la técnica Flying Thunder God para escapar. Evitó el mismo destino que una montaña que fue reducida a cenizas a unos pocos kilómetros de distancia. Mal viento. Namikaze Minato, que acababa de evitar el calor con las patas delanteras, ni siquiera se había mantenido firme sobre los talones traseros, y las cuchillas del viento habían barrido su rostro con un silbido agudo. Se ve completamente. El rostro de Namikaze Minato se volvió cada vez más feo, y solo pudo asfixiarse y esquivar nuevamente. Desde que dominó la técnica Flying Thunder God, pelear con cualquiera ha sido controlar el ritmo del juego, liderando al enemigo por la nariz. Juega como quieras, muestra como quieras. Ir y venir libremente, tan genial. Pero frente a Tianyu, propietario de Observacion Aki, todos sus movimientos han sido vistos, y solo puede usar Flying Thunder God para huir. Sabía muy bien que si no tenía Flying Thunder God, tendría que ir a Okage para un encuentro cara a cara. Incluso el dios del trueno volador está en juego. Si te relajas un poco, definitivamente morirás. A menos que simplemente abandone a todos los Konoha Shinobi en la corte. Se enviarán 10 más, y más se enviarán uno tras otro en el futuro, nunca por defecto. Gikyu, los grandes para pedir todo el apoyo. Lea más arroba mudlmation.com. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Old Novel de forma gratuita. Capítulo 82. Triple Rasomón. Esquivando de nuevo, teletransportándose al Namikaze Minato junto a Flying Thunder God Kuna y sin aliento, su mano derecha se ha sincronizado en el aire con una prensa. Con una explosión, la niebla blanca se enroscó, tres enormes Rasomón se habían levantado detrás de él, como tres santos patronos, protegiéndolo con todas sus fuerzas. Maestro Naruto, parece ser más lento. Pero en el momento en que la puerta triple raso surgió de la nada, la voz indiferente de Tianyu también vino desde detrás de Namikaze Minato. De pie, levantó un dedo índice que estaba envuelto alrededor del aquí de Conqueror y se movió un poco en dirección al triple rasomón. Un solo disparo de la pistola de dedo de Garp es suficiente para defenderse del triple rasomón de Tailet Beastbomb debajo del ocho colas. Todos explotaron en una cara. Auge. No solo el rasomón se hizo añicos, sino que una arieta sin fondo de unos pocos kilómetros de largo desgarró el Konoha, que se había convertido en ruinas hace 25 años, en dos nuevamente. Con esta fuerza de dedo impredecible, un Luffy se alejó cuatro kilómetros, ahorcajada sobre un lago en las afueras de Konoha Shinobi Villaje, y luego perforó una montaña de cientos de metros de altura desde el centro, abriendo un agujero a la fuerza, solo se disipó gradualmente. Garrapata. Junto a la brecha que cortaba a Konoha por la mitad, Namikaze Minato se cubrió el abdomen con una mano, pero la sangre escarlata aún brotaba de sus dedos, goteando gota a gota hasta el suelo. ¿Es así después de ser borrado? El rostro de Namikaze Minato estaba pálido como el papel y su corazón estaba lleno de asombro. Esto todavía debilitó la pistola de dedo de Tian Yu en el triple rasomón y desvió la trayectoria de vuelo de la fuerza del dedo. Pero aún así, solo un poco de fricción con finger pistol, una nube de niebla de sangre explotó en su cintura izquierda, y sus órganos internos fueron sacudidos violentamente y severamente dañados. Las personas no morían en el acto, pero incluso si sobrevivían, definitivamente no podrían recibir un trasplante de riñón. ¿Qué debo hacer? Namikaze Minato presionó con fuerza contra la herida sangrante. Pero la herida sangrante era como la desesperación en su corazón, y no podía cubrirla sin importar qué. Experimentó la desesperación por primera vez en su vida. Ya fuera la segunda guerra mundial o la tercera guerra mundial, sin importar cuán mala fuera la situación, nunca se había sentido de esta manera. Pero ahora, solo mirando a Tian Yu frente a él, sintió emociones desesperadas como olas furiosas, ola tras ola, golpeando su corazón frenéticamente. ¿Modo sabio? Lea más arroba mundlnation.com. No es de extrañar que todavía puedas evitar el golpe mortal en este momento. Resulta que el modo sabio del monte Mjoboku te da un fuerte sentido de la percepción. Tian Yu miró a Namikaze Minato. Descubrí que los ojos azul zafiro del Okage más hermoso se habían ido. En cambio, un par de ojos de sapo. Este es el modo sabio del monte Mjoboku. Y es la postura perfecta del modo sabio. No quiero morir, Okage-sama, eres realmente una persona terca. Pero ¿sabes qué? Tu terquedad solo dañará a más personas. Tian Yu sonrió con indiferencia y el dedo índice de su mano derecha señaló a Namikaze Minato. ¿Qué pasa con el modo sabio perfecto? Frente a la plantilla doble de los cuatro emperadores, es solo un espectáculo sobre la base original. Pero es solo un clic. Namikaze Minato jadeó con una cara fea. ¿Debería permanecer en su lugar y dejar que la gente los mate? Sin embargo, ahora parece que su final solo puede ser así. Incluso si solo era una ligera abrasión, incluso después de que el cuerpo fuera sometido a la transformación sabia, ya había visto a Shinigami haciéndole señas. Lo siento, como el cuarto Okage de Konoha, debo tener esta terquedad. Namikaze Minato sonrió pálidamente y luego, sosteniendo a Kuu, corrió resueltamente hacia Tian Yu. Extiéndelo. El palo de los deseos de King Kong. Justo cuando levantó su pie izquierdo, un palo de deseo de diamante que se asemejaba a un pilar del cielo de repente rompió el aire desde la distancia, con un poder feroz y feroz para apuñalar ferozmente la columna vertebral del dragón de Tian Yu. Maestro tercera generación, gracias. La esperanza irrumpió en los ojos desesperados de Namikaze Minato. Tiene otro truco. Dio la casualidad de que el golpe de Sarutobi y Ruzen le dio la esperanza de realizar con éxito este truco. Un chico bonito en el pueblo de Konoha. Sin embargo, esta esperanza de Namikaze Minato llega rápido y se va más rápido. Antes de que el palo de los deseos de King Kong apuñalara la espalda del dragón, ni Namikaze Minato actuara, Tian Yu ya lo había mirado débilmente. Auge. El águide conquistador, que había superado a Kaido y Barba Blanca, atravesó el cuerpo de Namikaze Minato como un torrente de dos plantillas de los cuatro emperadores, haciéndolo temblar en cuerpo y mente, como un títere de hilo, parado en el lugar con los ojos en blanco. Al mismo tiempo, la cola del dragón detrás de él se levantó en alto, y una bola de luz blanca de repente envolvió la cola del dragón, luego rodó y la aplastó. Hacer clic. Grietas impactantes se extendieron frente a la atmósfera, como una telaraña. Cuando la atmósfera cayó pieza por pieza como fragmentos de vidrio, el palo de los deseos de diamante transformado por el demonio mono colocó el globo de Buda perforado por la aguja puntiaguda. Con una explosión, ni siquiera tuvo la oportunidad de convertirse en un niño bonito, y fue destrozado directamente en la forma de King Kong Wish Full Stick. Durante todo el proceso, este chico lindo de Konoha Villaje también dejó escapar un grito que se detuvo abruptamente y el mono desapareció. Ni siquiera tuvo la oportunidad de volver a la tierra de la invocación, así que fui con el sapo en el acto. Se garantizan cinco turnos y solo se pueden agregar cinco turnos. No se preocupen, grandes, Xiaoban nunca engañará a los grandes, deben tener muchos más y rogar a los grandes que se suscriban. Lea más arroba mdlnation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en Old Novel de forma gratuita. Capítulo 83. Que. En la distancia, Sarutobi, sosteniendo el King Kong Wish Full Stick, también dejó escapar un grito. Tembló y se miró las manos con incredulidad. La mano que sostenía el Golden Wish Full Stick se torció, sin mencionar que las manos también estaban cubiertas de grietas sangrientas que entumecían el cuero cabelludo, como porcelana agrietada. Soplo. Lo que lo hizo aún más increíble, e incluso desesperado, fue que un borde afilado atravesó su cuerpo de repente. Penetre desde la espalda hasta el pecho. Maestro de la tercera generación. Los movimientos de Namikaze Minato se endurecieron y una gran pena brilló en sus ojos. Grande, Orochimaru. Sarutobi Hiruzen bajó la cabeza y miró el Hianfen en su pecho, luego miró hacia atrás con fuerza. En este momento, sus ojos eran extremadamente complicados. Hay dolor, pena, ira e incredulidad. Obviamente, no esperaba que su amante le dijera una palabra al señor Sarutobi, gritando más besos que nadie, pero todos fueron despiadados cuando comenzó. Eres realmente terrible. Profesor Sarutobi. Frente a ti, soy totalmente vulnerable. Orochimaru yacía en el suelo con ojos complicados, sosteniendo una espada Kusanaru que apuñala a Sarutobi Hiruzen en una brocheta con una mano. Tú, Orochimaru, debería haberte matado justo ahora. Sarutobi Hiruzen escupió sangre, y el impulso y el tono de voz en su cuerpo se debilitaron a una velocidad visible a simple vista. No puede matarme, señor Sarutobi. Incluso si no salvas al cuarto Okage, no puedes hacerlo. Elegir salvarlo es solo para acelerar tu proceso de muerte. Orochimaru se levantó lentamente, pero la mano que sostenía la espada de Kusanaru temblaba levemente. Obviamente, su corazón no estaba tan tranquilo como dijo. Konoha. Sarutobi Hiruzen miró a Namikaze Minato, quien estaba aturdido en el lugar, y miró a Tianju y otras personas en Akatsuki. Lea más arroba mudlmation.com. Sus ojos se oscurecieron gradualmente, y apareció una expresión preocupante en sus ojos que lentamente estaban perdiendo su apariencia. Adiós, señora Sarutobi. Orochimaru lanzó una mirada profunda a Sarutobi Hiruzen, pensó en el Buda para recordar el rostro del maestro y luego golpeó la espada con su mano derecha. Hoja fuerte torbellino. Un fuerte grito llegó en vano. Orochimaru, que acababa de sacar la espada Kusanaru del pecho de Sarutobi Hiruzen por un momento, no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, y una suela de zapato negra como boca del lobo había sido estampada firmemente en su rostro. Con una explosión, Orochimaru salió volando con un sonido ahogado. Pero con su vuelo, Sarutobi Hiruzen también le dio a Sarutobi Hiruzen una feliz, sacando completamente la espada de Kusanaru del cuerpo del tercero Kage. Soplo, chico. Sarutobi Hiruzen cayó al suelo por completo. Mientras moría, vio vagamente una figura verde borrosa. No sabía en qué pensaba, pero estaba tan preocupado que estaba casi desesperado, sintiéndose repentinamente aliviado. Antes de dejar el mundo, Fan Buda vio un Optimus Prime que podía soportar a Konoha. King Kong bloqueado. Al mismo tiempo, el campo de batalla de Tianju y Namikaze Minato repentinamente estalló enorme y extremadamente enorme, como cadenas doradas que incluso pueden ser sostenidas por el cielo que cae. Chico, ¿está allí Kusina? ¿Por qué estás aquí? ¿No le pedí a Wui que te protegiera a ti y a los aldeanos para que no se fueran? Cuando Namikaze Minato se despertó de la pérdida, descubrió que ya estaba rodeada por una ninja pelirroja. Además, ¿qué le pasa a tu estómago? Lo que lo hizo aún más lento fue que Uzumaki Kusina, quien había estado embarazada en octubre y tenía un cuerpo bastante hinchado, recuperó su esbeltez anterior. Por supuesto que el niño nació. Creo que ha nacido el bebé y estoy ocioso, así que podría venir y ayudar con Wui. Las audaces palabras de Uzumaki Kusina no solo sorprendieron a Namikaze Minato, sino que incluso los miembros presentes de Konoha Shinobi y Akatsuki también quedaron ligeramente atónitos. ¿Son tan robustas las mujeres del clan Uzumaki? Después de dar a luz al bebé, ni siquiera salvas el confinamiento y vienes y te unes a la guerra de inmediato. Si no fuera por la confesión de Uzumaki Kusina, no podrían creer que la mujer frente a ella que estaba viva y bien, que mostró la técnica de sellado que sacudió la tierra, acababa de dar a luz hace unos minutos. Esto hizo que Nagato, Conan y los demás no pudieran evitar suspirar. El hinchuriki de nueve colas con sangre de vórtice de sangre pura es realmente irrazonable. Esta vitalidad y resiliencia es simplemente increíble. Es solo que todavía estamos un paso tarde. Uzumaki Kusina miró a Salutobi Hiruzen y su tono de voz se volvió más doloroso. Maestro de la tercera generación. Namikaze Minato siguió la línea de visión de Uzumaki Kusina y vio al tercero Kage acostado tranquilamente a los pies de Migui. El shinobi que llevó a Konohagakure a ganar dos guerras niña, regresó al oeste. Orochimaru. Namikaze Minato miró profundamente a Salutobi Hiruzen. Desde el rostro completamente congelado del tercero Kage, vio la nostalgia y la preocupación por Konoha, así como la facilidad y las instrucciones para confiarle la carga. Maestro Kage, hay cosas más importantes esperando que hagas. No te preocupes por darme a Orochimaru la bestia azul de Konoha. Vengaré a Kakashi y a la tercera generación juntos. Antes de que Namikaze Minato disparara a Orochimaru, Migui se enderezó, giró la cabeza y miró con frialdad a Orochimaru, que se había levantado de las ruinas. Lea más arroba mdlnation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 84. Chico, ¿estás bien? Namikaze Minato estaba un poco preocupado. Aunque había sido testigo del poder de Eidtiner Gates cuando Migui estaba causando problemas en la base de la raíz, todavía estaba un poco preocupado. Después de todo, ese es el legendario Sanin. No te preocupes, déjamelo a mí. Dado que el enemigo es Sanin y el asesino que mató a Kakashi y a los adultos de la tercera generación, merece que lo tome en serio. Migui levantó el pulgar sin mirar atrás. ¿Seriamente? Las palabras de Migui no solo sorprendieron a Konoha Shinobi como Namikaze Minato y Uchiha Fugaku, sino que también los miembros de Akatsuki como Nagato, Kakuzu y Sasori de Akasago se sintieron un poco raros. ¿Cuál es el origen de esta rara bestia de Konoha? ¿Qué gran funcionario? ¿Sanin en realidad solo merece hacerlo un poco serio? Incluso si es el cuarto Okagen a Mikaze Minato, no me atrevo a decir esto. Maestro Orochimaru, le pregunto. ¿Mataste a Kakashi? Migui ignoró las burlas de las personas que lo rodeaban. Orochimaru estaba de mal humor. El maestro acababa de quedar aturdido y las suelas de sus zapatos estaban impresas en su rostro a la vista. Es extraño que pueda ser feliz. Sin embargo, el tono de Migui fue sorprendentemente alto y no dijo que bote estaba abierto o no. Mencionó su tristeza en el reino del viento. Cuando Konan y Sasori, que conocían la historia interna, miraron a Orochimaru, sus expresiones de repente se volvieron más sutiles. Esta olla, están cocidas. Después de todo, fueron testigos en ese momento y vieron a Tianyu abrochar la olla en la cabeza de Orochimaru con sus propios ojos. ¿Y qué si lo hice? Lea más arroba mudlnation punto com. Podría Agui, ¿no crees que tú, que solo eres bueno en habilidades físicas, puedes matarme, ¿verdad? Orochimaru notó las expresiones de broma de Konan y Sasori, y recordó los años insoportables de calgarlo, y directamente quería dar a conocer la verdad al mundo. Sin embargo, en el momento en que habló, un escalofrío de repente recorrió su cuerpo desde las plantas de sus pies, causando que se sorprendiera. Inmediatamente, sin cambiar su rostro, miró tranquilamente a Tianyu, que estaba rodeado por el bloqueo de diamantes. Efectivamente, el dragón azul ignoró por completo el bloqueo de diamantes de Ninetail Shinchuriki y lo miró con una sonrisa. Nada que decir, Kakashi fue asesinado por él de todos modos, como el legendario Sanin, por supuesto que hay que atreverse a reconocerlo. Eres tú. Eso es bueno, no encontraré a la persona equivocada. Este también es el mejor momento para llamarte señor Orochimaru. Migui ignoró la provocación de Orochimaru, pero murmuró varias veces para sí mismo. La primera puerta de las ocho puertas interiores, abre la puerta. Inmediatamente después, bajo los ojos impactantes de todos excepto de Tianyu, rugió hacia el cielo. Abierto. Auge. Como dije, solo parecía un joven inofensivo y divertido. El aura asombrosa que lo cubrió era una bestia que eligió comer. Viniendo. Simplemente no sé si puedes transformarte en el rey de Gui ahora, pateando seis formas de patear. La comisura de la boca de Tianyu se elevó ligeramente, revelando una sonrisa de broma con el maestro Sasori y Conan. El hombre finalmente llegó con sus ocho puertas internas. Bajo la mirada expectante de Tianyu, Migui se movió. A excepción de él, Nagato, propietario de Rinnegan, Uchiha Fugaku, propietario de Mangekyo Sharingan, y el cuarto Okage Namikaze Minato, todos apenas pueden ver los movimientos de Migui por completo. Gritar. Como la persona involucrada, Orochimaru ya había recibido una patada en la barbilla de Migui y una patada en el aire. Antes de que pudiera estabilizar su cuerpo, Migui ya se había elevado al cielo un paso antes, pateándolo cinco piernas seguidas. Con cada patada, el cuerpo de Orochimaru estallará con una ráfaga de viento. Cuando Migui terminó el relámpago de cinco golpes de una sola vez, Orochimaru había sido pateado tan mareado. No digas que es ninjutsu, ni siquiera puedes levantar las manos y los pies. Mesa de loto. Aprovechando la impotente resistencia de Orochimaru, Migui abrazó a Orochimaru por la espalda y luego cayó del cielo como un meteorito. Auge. Cuando estuvo a unos metros del suelo, golpeó al legendario Sanren con fuerza contra el suelo. Con un fuerte ruido, el suelo de Konoha se estrelló contra un pozo profundo con un radio de más de diez metros y muchas grietas en los alrededores. Segunda puerta, detén la puerta. Tercera puerta, Shengmen. Abierto. Mientras todos todavía estaban inmersos en el impacto de las deslumbrantes y veloces habilidades físicas avanzadas de Migui, el impulso atrincherado en él aumentó una vez más, barriendo como un huracán. Más que eso, su ropa comenzó a cubrirse con una luz verde inminente. Lilianua. Migui miró fríamente a Orochimaru a sus pies, y su mente pasó rápidamente por el cadáver de Kakashi. Rabia desde el corazón, pateó a Orochimaru en el aire con una patada, su cuerpo era como un rayo, y alcanzó a Orochimaru en un instante, sus puños eran como lluvia, sus piernas estaban sin aliento, pateó a Orochimaru en el vacío casi un cien veces como un saco de arena. Cada vez que se patea a Orochimaru a cientos de metros de distancia, el aire circundante estallará con fluctuaciones visibles. El poder incomparable hizo que el cuero cabelludo de las personas se adormeciera. Lea más arroba mdlnation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en ondlnovel de forma gratuita. Capítulo 85. Papá, rompí mi promesa. Habiendo aprendido las ocho puertas internas, no protegía a mi querido pueblo en absoluto. Pensar en la muerte de Kakashi estimuló aún más a Migui. Pateó cientos de pies de una sola vez, pateando el cuerpo de serpiente reformado suave de Orochimaru en la carne. Después de atravesar el torrente sanguíneo, Migui, cuya intención asesina hervía gradualmente en su corazón, no se detuvo. Reunió su fuerza, reunió su puño derecho y golpeó con fuerza el corazón de Orochimaru. No puede recordarlo mal, así fue como Orochimaru apuñaló a Kakashi hasta matarlo. Gritar. Con un puñetazo, Orochimaru, que había sido herido por Lianva en el set completo, no pudo evitar gritar, y su cuerpo cayó como un meteorito en el gran pozo que acababa de ser aplastado por la mesa Lianva. Con una explosión, el cráter con un radio de unos 10 metros se expandió instantáneamente a más de 100 metros. Conan se secó unas gotas de sudor fragante de la frente. Es tan arriesgado. En ese momento en el reino del viento, si no fuera por Tianyu para detenerlo, ella sería quien le dio un cuchillo a Kakashi. El maestro Sasori se comportó con calma, pero en su corazón sudaba frío por sí mismo. Afortunadamente, tú, interno. De lo contrario, seré yo quien obtenga el martillo ahora. Todavía recuerda claramente que Kakashi fue originalmente propuesto por él para matar. Incluso después de que Orochimaru matara a Kakashi, él fue quien propuso destruir el cuerpo de Kakashi. Afortunadamente, Tianyu se detuvo y abrochó la olla firmemente en la cabeza de Orochimaru, de lo contrario, ¿puede el maestro de Guasha ser capaz de vencer los dos conjuntos de salida del emperador Gui? Después de todo, él no es como Orochimaru, sin la modificación del software. Espera, ¿podría ser que él es el emperador Gui mencionado por Tianyu? El maestro Sasori de repente pensó en el nombre de Migui y de repente golpeó un espíritu. Todo el cuerpo está erguido. FCK, afortunadamente hay un interno Orochimaru, de lo contrario, la persona dispuesta por Tianyu no es él. Tú, ¿podría Gui, además de Konoha Bluebeast, tienes un nombre? En este momento, después de comer la flor de loto de la mesa y la flor de loto interna, Orochimaru, quien fue golpeado a toda velocidad, gimió en el pozo. ¿Qué nombre? Mientras hablaba, Migui abrió la cuarta puerta, la quinta puerta y la sexta puerta de las ocho puertas internas. Emperador Gui. Lea más arroba mudlnation.com. Orochimaru miró hacia arriba con fuerza. Acabo de ver al Migui cuyo cuerpo entero estalló con chacra verde brillante después de abrir la puerta de la escena. Incluso si el hombre no hiciera nada, podía ver el aire circundante estallar en ondas como ondas. Esta escena lo hizo tragar saliva salvajemente. Joder, si no estás de acuerdo, le darás cientos de puñetazos a la Oci, patearás cientos de pies a la Oci, qué rencorte devolverás. ¿Por qué quieres ser más duro? Emperador Gui. Migui se sobresaltó un poco cuando escuchó las palabras. Nunca se recordó a sí mismo, que no era tan increíble, y en realidad tenía un apodo tan increíble. Parece que la bestia azul de Konoha es mucho aquí. Pero inmediatamente descartó la idea. Ya sea el emperador Gui o la bestia azul de Konoha, todo es importante. No creas que me llamas, cuando tus palabras de repente se vuelvan mejores y más sonoras, te dejaré ir, Orochimaru. Migui no puede permitir que Orochimaru diga por separado, levantar la mano para estar más vacía es otro estallido de martillo. Espera, escúchame, yo también recito. Hacia el pavo real. A Orochimaru le gustaría tratar de persuadir a Migui, quien ha evolucionado gradualmente de una bestia al emperador de Gui, y dejar que la otra parte sepa quién es Kakashi, pero él también es una de las víctimas. Sin embargo, tan pronto como abrió la boca, apareció el pavo real de Migui. La abrumadora onda de choque de la llama, como un pavo real, se clavó en la boca de su serpiente. Si este no es su esfuerzo total, entonces Sanin realmente merece hacerlo un poco más serio. Encontrar flores. Nagato miró a Migui en la postura de Konoha Godofuar, e inmediatamente descartó la idea de subir y fingir ser forzado. Tianyu abrochó la olla en la cabeza de Orochimaru y también escuchó un poco. El caballero no se para debajo de la pared peligrosa. Como líder de Akatsuki, no hay motivo para correr un riesgo personal por un interno. Es solo que, esta vez voy a reclutar a un nuevo interno. Esquina, Du, ayuda. Orochimaru luchó por exprimir un grito de ayuda mientras lo golpeaban. Solo puede elegir a Kakuzu. Cero. Cero. Con el maestro Sasori, está equivocado. Conan, olvídalo, cuando Tianyu le dio una palmada a Kakashi en la cabeza, Conan fue testigo. Nagato y Tianyu son lo suficientemente buenos como para usar un par de pantalones. Minutos ya me he dicho en mi corazón, anda bien hasta el final. Rechazo. Kakuzu entrecerró los ojos y se negó sin dudarlo. Debe decirse que el ninja legendario definitivamente no tiene miedo. Es solo que Akatsuki no tiene la costumbre de jugar en grupos. Esta vez, Konoha también cumplía con las reglas. Solo un chico será enviado a Lea Chat. Incluso Konoha Gakure, que es despreciable y desvergonzado, siempre ha jugado más y menos abiertamente. Como un ninja legendario que luchó contra Senjuas y Lama y desafió al hombre más fuerte del mundo ninja, no tiene motivos para ayudar a Orochimaru. Es más, siempre que los internos trabajen duro y traten de aguantar unos segundos más, pueden cambiar el límite cada minuto y reemplazar a Migui. No es una pérdida cambiar la cabeza de un interno a un emperador Gui. No es solo Kakuzu quien piensa eso, sino que Tianyu, Nagato, Konan y todos los que han visto el feroz poder de Gui en Akatsuki tienen los mismos pensamientos. Hay que decir que realmente no le tienen miedo al rey Gui. Intercambiar a un becario por un emperador Gui es tan dulce. NS. Lea más arroba mudlnation.com. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 86. Si Orochimaru muere a golpes, entonces su cabeza, ¿puedo usarla para cambiar dinero? Los ojos de Kakuzu se iluminaron. Una vez que este pensamiento genial funcionó, descubrió que no tenían motivos para ayudar a Orochimaru. Te daré dinero. La voz intermitente de Orochimaru volvió a flotar. ¿Cuántos? Las orejas de Kakuzu se erizaron. Maldito Orochimaru, apuñala la muerte del anciano tan pronto como llega. Cien millones, sácame del pozo. Orochimaru fue golpeado mientras calculaba su valor neto. El defecto fue un poco apresurado, y muchas de sus riquezas quedaron en Konoha, y no tuvo tiempo de llevárselas. Recientemente, trabajé horas extras con el maestro Sasori para desarrollar pacifistas. La pequeña bóveda se encogió una y otra vez. En la actualidad, solo hay cien millones que se pueden sacar. Hilera. Cuando Kakuzu escuchó que solo había cien millones, inmediatamente frunció los labios. ¿Es un billón? No, no mucho. Pero el problema es que no hace nada. Después de sentarse y ver cómo el rey Gui mata a Orochimaru, también puede levantar la cabeza del oponente. Este es el jefe, de Sanin que ofrece una recompensa de más de cien millones. No es necesario hacer nada, más de cien millones de taeles estarán inquietos, ¿no es fragante? Pero después de escuchar la oración que agregó Orochimaru, su mente fantasma lógica se volvió activa nuevamente. Saqué a Orochimaru del pozo, primero le quité cien millones y luego lo arrojé de nuevo al pozo para que el emperador Gui lo golpeara, y finalmente levanté la cabeza para cambiar dinero, Tsk, soy un genio. Después de aclarar sus pensamientos, el ángulo inmediatamente avanzó. Tiene la intención de probar la persuasión verbal primero para ver si puede detener al rey Gui por un segundo. De todos modos, solo le tomaría un segundo, y realmente no quería evitar que el rey Gui lo vengara. Mientras lo digas mejor, y la mente de Gui sea normal, entonces no hay razón para estar dispuesto a enfrentar a dos miembros de Akatsuki al mismo tiempo. ¿Este chico de ojos verdes quiere salvar a Orochimaru? Sin embargo, cuando Migui, que estaba golpeando salvajemente a Orochimaru, vio a Kakuzu dando un paso hacia él, pensó que la gente de Akatsuki quería pelear contra él, sin mirar atrás, era una ola de pavos reales con una sola mano. Dame un puñetazo. Honestamente, Kakuzu aún no había reaccionado y ya se había comido el pavo real. Fck, ¿es este el golpe que dijiste? Esta cáscara de sandía realmente no habla de artes marciales. Dijo un buen golpe, pero le dio al viejo más de cien golpes. Kakuzu, que yacía en un pozo profundo a cien metros de distancia, no estaba bien. Solo dijo una oración, no, no terminó una oración, así que la cáscara de sandía lo golpeó con un pavo real. Lea más arroba mudlmation.com. Además, ¿los jóvenes son tan poco confiables hoy en día? ¿Dónde está este ponche? Sin contar que acaba de recibir Migui más de cien puñetazos con su rostro. Perdí un corazón incluso antes de empezar. En efecto, mil millones no es realmente tan rentable. Después de contar algunas pérdidas, Kakuzu estaba tan enojado que su rostro estaba tan verde como sus ojos después de haber perdido un corazón. Culpa a ese maldito Orochimaru. ¿O simplemente recoger las cabezas? Pero esos cien millones son realmente fragantes. Kakuzu, yo agrego dinero. Al ver que Kakuzu no venía, Orochimaru, quien ya estaba un poco más inhalado y sin aliento, pensó que el bastardo creía que no tenía suficiente dinero. Pensó por un momento que todavía hay algunos materiales preciosos en la base de Akatsuki. Si se venden a los cinco países principales, deberían poder recaudar uno o dos mil millones. Agregar dinero. Kakuzu, que todavía dudaba en renunciar a los cien millones, de repente se puso de pie. ¿No es solo un corazón? El viejo se lo puede permitir. Hacia el pavo real. El segundo corazón se ha ido. Agregaré más dinero. Orochimaru no levantó la cabeza, y por supuesto que no podía. Bajo las miradas sutiles de todos en Akatsuki, Kakuzu, que había perdido sus dos corazones, se levantó de nuevo con glamour. Sin embargo, esta vez aprendió bien. No completamente cegado por el dinero. Se soltaron dos monstruos enmascarados para liberar ninjutsu en el frente, y luego se reclinó contra los monstruos enmascarados, como un soldado en el campo de batalla cargando fuego enemigo y cargando hacia el campo de batalla, hacia el pavo real. Una máscara de monstruo se hizo añicos, y Kakuzu se detuvo un poco. No te asustes, quedan dos corazones. Mientras puedas sacarme, puedes agregar todo lo que quieras. Orochimaru dejó que el Buda volviera a la luz y gritó con todas sus fuerzas. Está asustado. Si el hermano Hiakian se retira en este momento, entonces su vida de serpiente realmente habrá terminado. Agregue dinero, agregue dinero, agregue dinero, salga a la calle. Los ojos de Kakuzu son más verdes, mientras Himei ruge, camina coquetamente hacia Orochimaru. No me digas. Akatsuki agregar dinero realmente no es un nombre vanidoso. Cuatro monstruos enmascarados fueron aplastados, y corrió al lugar derrotado de Orochimaru con un estallido de llamas en el cielo abruptamente. Es horrible. El hombre de Akatsuki es tan fuerte como un monstruo. Él no murió después de recibir cuatro golpes de mi parte. Migui miró a Kakuzu de cerca con sorpresa, y su corazón se hundió un poco. Un Orochimaru, no puede morir después de muchos latidos. Ahora aquí viene otro Kakuzu que todavía está vivo y conectado con el pavo real. Hay tantos monstruos en Xiao Xiao. Joven, te aconsejo que muevas la cola. Me ganaste cuatro golpes, ¿puedo ignorarte por el momento? Sin embargo, debes pedirme que saque a Orochimaru del hoyo, ¿qué haces con él? La superficie de Kakuzu es tranquila y calmada, llena del estilo de las personas mayores. Pero en mi corazón, estaba cada vez más seguro de que esta piel de sandía parecía ser fiel y honesta, pero en realidad era inconsistente. Dijo cuatro golpes, pero en realidad le dio más de 400 golpes. Pero la gente tiene que agachar la cabeza bajo los aleros. Las cuatro olas de pavos reales en este momento le hicieron comprender claramente la brecha entre los dos lados. Después de todo, desafió al dios ninja que está lleno de contenido de agua. Migui pateó a Ninja Shura, que era tan famoso como el dios ninja, pero estaba lleno de oro. Se completó la quinta actualización de la garantía, ahora comenzaré a escribir la actualización adicional, rogaré a los grandes que se suscriban para obtener soporte, Shiaoba se arrodilló y gracias. Lea más arroba mdlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en hondl novel de forma gratuita. Capítulo 87. La séptima puerta está conmocionada, abierta. Justo cuando Kakuzu trató de persuadir a Migui, un grito atronador salió de la boca de Migui. Con su cuerpo como centro, el vapor azul visible a simple vista se mezcla con el poderoso chakra y brota como un torrente. ¿No podría esta preciosa bestia escuchar las palabras de la gente? Kakuzu vio el desacuerdo de Migui y abrió la séptima puerta con enojo, y las comisuras de su boca se torcieron. Hay un dicho, incluso si la negociación falla, no tienes que abrir la séptima puerta. En este momento, cambiar al hermano ordinario de Hiakian ya se fue, pero él es Kakuzu. Joven, cálmate. Día tigre. Tan pronto como se pronunciaron las palabras de Kakuzu, Migui, con vapor azul barriendo todo su cuerpo, levantó las manos, listo para golpear. Rugido. Bajo la mirada sorprendida de Nagato, el maestro Sasori y otros, un enorme tigre blanco ocupa el cuerpo de Migui. Este tigre blanco simplemente se elevó hacia el cielo y rugió 25. No solo desató un huracán que se extendió varios kilómetros en las ruinas de Konoha, sino que incluso arrasó todas las nupes que cubrían el cielo. Oye, debería negarme, pero Orochimaru, este bastardo ha dado demasiado. Al ver al tigre blanco al alcance de la mano, los ojos de Kakuzu brillaron por la lucha, y luego levantó el brazo derecho. Soplo. Una grieta se extendió desde sus pies hasta Orochimaru en el hoyo. Al mismo tiempo, un puño conectado al suelo atravesó el suelo, agarró a Orochimaru, que había sido golpeado hasta la muerte, y luego lo arrojó fuera del pozo. Agregue dinero, agregue dinero, agregue dinero. Empuja a la calle. En el momento en que Kakuzu tuvo éxito, inmediatamente le rugió a Orochimaru, quien salió volando del pozo. El dinero no es en vano. El moribundo Orochimaru abrió los ojos con dificultad. No en vano vació su patrimonio para pedirle a su hermano que le agregue dinero al trabajo. Realmente solo sirve al hermano que aumenta el dinero cuando recolecta dinero para hacer cosas. Lea más arroba mudlnation.com. Rugido. Sin embargo, antes de que Orochimaru pudiera estar feliz por un segundo o dos, el tigre blanco atrincherado en Migui ya rugió y corrió hacia él, mordiéndolo a él y a Kakuzu de un solo bocado, y luego todo el camino hacia el maestro Sasori, Nagato, Conan y otros barrieron lejos. Auge. Una luz blanca brilló y un camión de aire hemisférico similar a una explosión nuclear envolvió el suelo por mil metros. Bajo una explosión de ruido fuerte, se convirtió en ruinas, y la tierra de Konoha que fue cortada por el dedo de Tianyu una vez más extendió una galleta en el suelo de varios kilómetros de largo. Bajo el golpe de Migui, Konoha cambió de 1 a 2 a 4. Cuando el cañón de aire estalló por completo y se extendió en todas las direcciones, una onda de choque como un desastre natural se extendió instantáneamente a varios kilómetros. El suelo espeso se ha convertido en una enorme ola provocada por el mar, con altibajos, y que se aleja constantemente de la distancia, incapaz de estar en calma durante mucho tiempo. Después de un tiempo, el humo y el polvo que cubría el cielo y el sol se disiparon gradualmente en las ruinas. Este Konohagakure, que ha sobrevivido a tres guerras en el mundo ninja, todavía se mantiene firme en la tierra de la tierra del fuego, primero experimentó una paz nuclear por parte de Tianyu y luego experimentó un tigre diurno por parte del emperador Sebengeidgui. En este momento, no se ha encontrado el más mínimo rastro de Konohagakure. Con un radio de decenas de kilómetros, además de grietas entrecruzadas e impactantes y colinas ondulantes de rocas, ni siquiera se puede encontrar un árbol completo. En el antiguo lugar donde se encontraba la roca Naruto, además de un cráter profundo de casi 100 metros bajo tierra y más de 3 kilómetros de diámetro, donde cayó el meteorito de Buda, solo estaba Migui parado allí. U, U, la carga de la séptima puerta es realmente, demasiado grande. Migui jadeó pesadamente, su cuerpo temblando ligeramente. Aunque había un dolor desgarrador en todo su cuerpo, su rostro estaba lleno de una sonrisa perdida hace mucho tiempo. Porque a su vista, hay dos cuerpos rotos que yacen en silencio en el suelo a miles de metros de distancia. Uno es del pasante de Akatsuki, Orochimaru. El otro es Akatsuki Jimoni de Kakuzu. Pero vale la pena poder matar a dos miembros de Akatsuki con un solo golpe. Podría Agui sonrió. Cuando golpeó a Kakuzu y Orochimaru hace un momento, no se olvidó de saludar a Nagato y los demás. Aunque la distancia es un poco lejana, la mayor parte del poder de Hiruto se concentra en Kakuzu y Orochimaru. Si quieres matar a los otros miembros de Akatsuki, no puede esperarlo. Pero si tienes suerte, tal vez uno o dos de ellos puedan ser golpeados con fuerza. Gritar. De repente, varias figuras aparecieron junto a Migui. Es la pareja Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Yuga y Asiri y otros. Obviamente, en el momento en que Migui golpeó al tigre, Namikaze Minato soportó el dolor de no poder cambiar la máquina renal en el futuro, y usó la técnica Flying Thunder God para llevarse a Uchiha Fugaku y a otros. Ahora que la onda de choque liberada por Santiger se ha disipado por completo, volverán de nuevo. Gui, tú, realmente asombroso. Namikaze Minato miró los cuerpos de Orochimaru y Kakuzu y exclamó desde el fondo de su corazón. Después de cambiar a Gui o In, o tercera generación, se estima que ya está interpretando a Xiaojujiu en su corazón. Pero lo que tiene es solo sinceramente agradecido y sinceramente feliz. ¿Mataste a dos personas en Akatsuki con un solo golpe? Cuando el altivo Majekyo Sharingan de Uchiha Fugaku miró a Migui, hubo un destello de admiración. El grupo de ellos había estado peleando con Akatsuki durante tanto tiempo, pero ni un solo miembro murió. ¿Los resultados de eso? El hombre frente a él vino con Eidtiner Gates y golpeó a dos. Agregue más para enviar, y continuaremos más tarde, rogando que se suscriba para apoyar al jefe. Lea más arroba mundlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en only novel de forma gratuita. Capítulo 88. La cuarta generación es realmente estúpida. Los consumibles como Eidtiner Gates deberían usarse mucho antes de que la aldea fuera destruida. En realidad esperando hasta ahora, y no es la ocho puerta, sino la séptima puerta. Cambió al anciano y le permitió abrir completamente la puerta 8 hace mucho tiempo, reemplazando a todas las personas en Akatsuki excepto a Kinglon. Danzo miró a la Konoha que había sido aplastada por el núcleo una y otra vez, y cuando volvió a mirar a Migui, los únicos ojos expuestos al aire estaban llenos de tristeza. Pero no es demasiado tarde. Se preguntó en secreto cómo maximizar el valor de Migui, un consumible desechable. Cualquiera que lo conozca, Danzo, debe saber que ni siquiera odia a Migui, quien hizo un gran lío antes y casi lo derriba a golpes. Esto es puramente para Konoha. Por supuesto, él es el único que piensa así. Otros, ya sea el altivo Uchiha Fugaku o el muy buscado Yuga y Ashi, después de ver el poder del tigre diurno, todos unánimemente elogiaron a Migui. Maestro Naruto, acabo de hacer mi trabajo. Ante la aprobación de todos, Migui negó con la cabeza. Hablando de eso, este truco Hiruto. De hecho, originalmente lo preparé para Kakashi. Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de volver a verlo. Mientras hablaba, su rostro aún mostraba un profundo arrepentimiento. Después de todo el trabajo duro, se convirtió en Hiruto y planeó dejárselo a Kakashi. Como resultado, el enemigo de su vida simplemente se fue. Incluso si Hiruto vengaba a Kakashi con este truco ahora, pero no podía usar a Hiruto para golpear a Kakashi con un conjunto completo de resultados, todavía se sentía aburrido. La sonrisa de Namikaze Minato se solidificó instantáneamente. Al ver que no podía usar a Hiruto en Kakashi, y mirando al arrepentido Migui, de repente sintió que Kakashi había muerto injustamente. Es mejor morir en manos del pasante Orochimaru en Akatsuki que morir en sus propias manos. Uzumaki Kusina abrió la boca, pero no pudo decirle una palabra. Chico, ¿hablas en serio? ¿O eres el espía que colocó a Konoha en Akatsuki? Leer más arroba mudlmation.com. Danzo levantó la vista bruscamente y miró a Migui con asombro. Buen tipo, el viejo en realidad cometió un error. Nunca pensé que Migui se ve estúpido, pero sus pensamientos son sorprendentemente similares a los del anciano. Es muy propio de un anciano dejar la técnica más poderosa a su propia gente. Fuludie, Uchiha Fugaku y otros también guardaron silencio uno tras otro. Siempre sienten que han oído algo que no deberían haber oído. Es una pena, pero olvídalo. No es una pérdida de práctica poder vengar a Kakashi con este truco. Migui no se dio cuenta de que había algo malo en sus palabras, y no se dio cuenta de que la escena se había vuelto extremadamente vergonzosa debido a sus palabras. Después de todo, por respeto a Kakashi, el enemigo de su vida. Preparó la técnica mágica más poderosa para Kakashi, ¿no es razonable? En cuanto a si mataría Nonoa a Kakashi con un puñetazo, el emperador Gui dijo que no lo había pensado. En su opinión, Kakashi es el genio más fuerte de Konoha y siempre ha estado a la par con él. Para derrotar a un hombre así, Santiger no es necesariamente suficiente. Si no es por la puerta muerta y no puede manejarla bien, planea dejar la formación de las ocho puertas internas a Kakashi. Tal vez Kakashi murió joven, sería bueno ver a Loruite Fan tan pronto. Akamichi Dinkza miró a Migui y no pudo evitar susurrar. No podía imaginar cómo sería si Kakashi todavía estuviera vivo, y luego recibió un golpe en el tigre durante un duelo con Migui. En ese momento, tratarán a Migui como una traición, oh. Maestro Din, ¿de qué está hablando? Migui miró a Akamichi Dinkza con entusiasmo. No es nada, solo estoy pensando que tu truco del día, tigre, envolvió a toda la gente de Akatsuki en el rango de ataque. No sé cuántos de ellos murieron bajo tu puño. Recuerdo que el líder de Rinnegan estaba al frente. Sería bueno si pudiera ser asesinado. Akamichi se rió entre dientes. Ignorantes mortales, qué débiles dios como creéis. Tal vez Gui no hubiera hablado aún, la majestuosa y fría voz de Nagato ya había llegado desde fuera del pozo lleno de humo. Akatsuki. Todos miraron hacia atrás reflexivamente. Bajo su mirada gradualmente digna, un grupo de figuras emergió del espeso humo. A medida que estas figuras pasaban lentamente a través del humo, los miembros de Akatsuki, todos vestidos con túnicas rojas llameantes, entraron en sus ojos uno por uno. Kinglon. Los ojos de Namikaze Minato se congelaron por primera vez mientras estaba de pie en la posición C, y al mismo tiempo caminaba sobre Tianyu, quien estaba al frente de todos los miembros de Akatsuki. A excepción de Kakuzu y Orochimaru, ninguno de ellos resultó herido. Cuanto más lo miraban Uzumaki Kusina, Uchiha Sugaku y otros, más cuero cabelludo les quedaba. Vieron el poder del tigre del día. Ese es el poder que incluso el cuarto Okage no puede evitar suspirar. Sin embargo, Nagato y los demás estaban muertos, ni siquiera heridos. ¿Cómo es esto posible? La cara de Migui cambió ligeramente cuando vio esta escena. Por primera vez tuvo la idea de que su juventud se había desvanecido. Pero esta idea fue inmediatamente olvidada por él. Su juventud y sangre aún no se han consumido, ¿cómo podría desvanecerse tan rápido? Lea más arroba mdlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en ondl novel de forma gratuita. Capítulo 89 ¿Por qué estás sorprendido? Hay una brecha jerárquica llamada dimensional entre tú y yo. Estamos ilesos, ¿no será eso por sentado? Tianyu acarició un poco de polvo en su cuerpo. Además, el ataque de ahora no tiene sentido. Al menos, lograste dejarme un poco de polvo. Tales palabras arrogantes y dominantes fueron dichas en un eufemismo, lo que hizo que Namikaze Minato y otros apretaran los dientes. ¿Indemne? No necesariamente. ¿No sabías que dos personas murieron hace un momento? La muerte de estos dos también demostró que Akatsuki no era invencible. ¿Qué es Uchiha? Solo puedo ser arrogante, no tú. Este es Uchiha. Aunque Uchiha Fugaku es el menos enfermo del clan Uchiha, todavía hay algo que debería estarlo. Aunque abriste Mangekyo Sharingan, parece que estos ojos no te permiten ver la verdad del asunto. Tianyu sonrió levemente y luego levantó la mano derecha. Cinco dedos agarraron a un monstruo enmascarado. Esto es, las pupilas de Namikaze Minato se encogieron. Parece ser uno de los monstruos que destruí. Migui miró cuidadosamente y finalmente recordó. No es que Uchiha sea arrogante, sino que no recuerda a las personas que fueron derrotadas por su puño. Sin importar el nombre, o la apariencia. Después de la pelea, se olvidará de todo. De ninguna manera. La cara de Nara Lujiu gradualmente se volvió fea. Una mala idea apareció en su mente. Es una pena, lo adivinaste. Tianyu arrojó el monstruo de la máscara en su mano. Soplo. El monstruo de la máscara de repente se hundió en el cuerpo roto de Kakuzu. El cadáver originalmente impopular se colocó como el cadáver de un Buda, y se retorció violentamente durante unos segundos, luego las heridas en todas partes estallaron en agravios oscuros y las heridas se suturaron rápidamente. Cuando Kakuzu se levantó del suelo nuevamente, su cuerpo roto había sido cosido. Lea más arroba mudlnation.com. Casi muero. Después de que Kakuzu se levantó, miró el cadáver de la serpiente no muy lejos. Si no fuera por Tianyu para poner un corazón en un monstruo enmascarado antes de que lo mataran a martillazos, realmente habría ido a Wang Kuan con su empleador Orochimaru. Maestro Sasori. Tianyu miró a Sasori desde la arena roja a su lado. Entonces. Sasori de Akasawa movió su dedo, y los cuatro hilos de chakra enredaron los cuatro corazones y los arrojaron frente a Kakuzu. Si necesitas a alguien para hacer algo en el futuro, búscame. Todavía hay que dar dinero, pero 50% de descuento. Kakuzu miró a Tianyu y Sasori. Su tono era muy tranquilo, y era natural que Tianyu y el maestro Sasori lo salvaran. Pero nadie notó que cuando habló, una vaga gratitud brilló en los profundos ojos verdes. Estás realmente loco por el dinero. Akasawa no Sasori se rió y maldijo. Nadie lo sabía, cuando la escena en la que Tianyu salvó a Kakuzu cayó ante sus ojos hace un momento, hizo que su corazón solitario se conmoviera levemente. De repente sintió que, aunque la organización Xiao estaba involucrada en actividades terroristas, esta organización era realmente una organización grande, ligera y recta. Aunque el reino ninja es grande, en realidad solo Akatsuki puede encontrar el poder de las tres vistas. Por supuesto, el Orochimaru muerto, simplemente lo ignoró. Ya se había contratado a un interno para que recogiera la patada de Gui. Ahora que no he recibido esa patada, la persona se ha ido. Es decir, Orochimaru se ha ido. Si este interno todavía está vivo, todavía necesita ajustar cuentas. Reconozco el dinero pero no a las personas. Dame el dinero y haré las cosas por ti. Kakuzu dijo con orgullo. Se pueden hacer cosas malas, pero el resultado final no se puede perder. Recaudar dinero y hacer cosas son su objetivo y sus reglas. Al final, acaba de matar a un interno en Akatsuki. Namikaze Minato, que había sido testigo de la muerte de Kakuzu y perdió una máquina renal para siempre, se puso más pálido. Aunque un Orochimaru murió, fue su ninja de Konoha. Incluso si se convirtió en una traición, fue Orochimaru quien murió. Todavía sentía que no era Akatsuki, sino Konoha. Después de todo, la posición de Orochimaru en Akatsuki es extremadamente vergonzosa. Son solo unos meros pasantes. Gui, ¿todavía puedes golpear el golpe en este momento? Uchiha Fugaku retractó su mirada para mirar a Kakuzu. Dame un poco más de tiempo. Séptima puerta, aunque la he dominado con destreza, mi cuerpo aún no se ha adaptado completamente a ella. Al menos, no hay forma de usarlo continuamente durante un corto periodo de tiempo. Cuando Migui habló, su cuerpo todavía temblaba ligeramente. Es concebible cuánta carga tiene la séptima puerta sobre él. Está bien, déjame comprarte tiempo. Pero no sé cuánto durará. Uchiha Fugaku miró a Tianju y a otros miembros de Akatsuki, que estaban en orden y se acercó a él y a los demás. Giró la cabeza con decisión y le dijo a Namikaze Minato. Naruto-sama, necesito el poder de Kusina-sama. Tan pronto como dijo esto, las personas a su alrededor entendieron de inmediato lo que quería decir. No hay problema. Uzumaki Kusina asintió sin pensar. Pero tu cuerpo, Namikaze Minato estaba un poco preocupado. Al tener un bebé, el poder desellado de Nineta y Shinchuriki se ha debilitado enormemente. Ahora que Kusina acaba de dar a luz, no importa cuán fuerte sean su vitalidad y resistencia, definitivamente no se recuperará. Si vuelve a usar Ninetiles, no sabe si pasará algo malo. Lea más arroba mdlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en ondlnovel de forma gratuita. Capítulo 90. Hacer click. Justo cuando Namikaze Minato dudaba si dejar que Uzumaki Kusina usara el poder de Ninetiles, Tianyu ya estiró su dedo índice y avanzó un poco. La atmósfera estalló, y la onda de choque visible a simple vista se desvaneció como un dragón gigante atrapado en unas violentas garras furiosas. He llegado al otro lado. ¿Qué sigues dudando? Tianyu levantó un dedo y señaló a Namikaze Minato y a otros. De hecho, no tienes que pensar en esto. Solo vayan juntos. Para cosas como las hormigas, ya sea una o dos, no habrá diferencias y las pisas con un pie. Sus palabras irritaron a Namikaze Minato y a otros. Susano. El magekyo sharingan de Uchiha Fugaku estalló con una espantosa intención asesina. Por el momento, ignoró la discusión entre Namikaze Minato y Uzumaki Kusina y corrió hacia adelante. El magekyo sharingan escarlata se volvió. Auge. El chakra negro visible y el poder de la pupila surgieron de los ojos escarlata. En un instante, un esqueleto negro se levantó del suelo y envolvió a Uchiha Fugaku. Esta forma por sí sola no puede detenerlo. Uchiha Fugaku soportó a la fuerza el hormigueo y el dolor en sus ojos, y continuó consumiendo el poder de su pupila y chakra. Susano, que originalmente era solo huesos negros, comenzó a desarrollar meridianos y carne y sangre. Auge. Sin embargo, esta segunda forma Susano, considerada como el orgullo de Uchiha y las grandes expectativas de Uchiha Fugaku, no pudo sostener ni una sola cara cuando tocó la onda de choque, y los huesos, la carne y la sangre y los meridianos de todo el cuerpo se hicieron añicos. El dios del trueno volador guía el mío. Namikaze Minato se adelantó, usando Flying Thunder God para transferir la onda de choque. Aunque tuvo éxito, la mayor parte del bosque de Konoha, a unos pocos kilómetros de distancia, fue arrasado. Además, varias veces de transferir la onda de vibración de Tianyu también hicieron que su chakra casi tocara a fondo. Después de todo, él no es el cuerpo de Impure World Reincarnation que incluso Tentaileta y Letbeast Bomb puede transferir a voluntad. Con su carne y sangre, chakra no es infinito. Lea más arroba mundlnation.com. Él ya ha llamado, Minato. Es más, ahora Konoha se ha ido, y casi nos hemos ido. ¿Qué podría ser peor de lo que es ahora? Uzumaki Kusina dio un paso adelante y se paró con Uchiha Fugaku, quien estaba medio arrodillado en el suelo, cubriendo sus ojos. Fugaku, aunque no sé lo que quieres hacer, creo en ti al igual que Minato. Eres diferente a los demás Uchiha. Su tono estaba lleno de atmósfera y confianza. El artículo de cuarta generación es diferente de otros Naruto. Por lo tanto, también me gustaría creerte. Puede ser que Sarutobi Hiruzen esté muerto, o puede ser que Uchiha Fugaku haya tomado alguna decisión. Habló sin preocupaciones y comentó sobre Sarutobi Hiruzen sin rodeos. Aunque el pueblo se ha ido, todavía estoy dispuesto a contribuir para proteger a todos. Después de todo, Uchiha, es el Uchiha de Konoha. Sus palabras, como un estímulo para el corazón, penetraron directamente en los corazones de todos los shinobi de Konoha que estaban presentes. Bien dicho. Uzumaki Kusina gritó, y las pupilas de sus ojos se habían convertido en pupilas verticales de color rojo sangre exactamente como las de Nine Tiles. Su espíritu llegó al espacio sellado, y miró a su nueve colas en la jaula con ojos de odio. No sonrías, cuando di a luz hace un momento, me estaba sacudiendo mucho. Como compensación, quiero tu poder. Esta puede ser la fuente del odio de Nine Tiles. Antes de Uzumaki Naruto, cada Nine Tiles Hinchuriki, o cualquiera que pueda controlar el poder de Nine Tiles, habla tan mal sin excepción. Encontrar flores. Obedéceme. Este es el rey del baile. Lo siento. Nine Tiles, tu poder es demasiado fuerte, así que no puedo dejarte libre. Este es el dios de los ninjas. A primera vista, el discurso suena mejor que el rey de la danza, pero el dios del ninja arruinó a Nine Tiles como un pollo. Mientras uses el poder, atraerá el odio. Quédate quieto en mí. Esta es la esposa del dios ninja. Hinchuriki contemporáneo de nueve colas. Uzumaki Kusina. Ella es aún más despiadada con su carácter de gran corazón. Ella solo puede emitir un pitido, no nueve colas. Cero. Cero. Después de que sonara, inmediatamente mostró el bloqueo diamante y lo conectó a nueve colas. Con el poderoso poder de sellado, no se requiere el consentimiento de Nine Tiles en absoluto, y será difícil tan pronto como nos encontremos. Nine Tiles, atado a Zongzi, no tiene oportunidad de sonreír. Solo puedo mirar a Uzumaki Kusina que está extrayendo locamente su propio chakra con una mirada amarga y entumecida. Auge. Se extrajo a la fuerza un flujo constante de Nine Tiles chakra, Uzumaki Kusina desde el principio mostró los ojos de la bestia, luego se puso el abrigo de bestia de cola rojo sangre e incluso comenzó a crecer colas tras otra, pero fue solo un abrir y cerrar de ojos. Rugido. En menos de tres segundos, Uzumaki Kusina, que todavía era un cuerpo humano, ya había rugido como una bestia, y bajo la protección de chakra, que rodó hacia la tormenta del cielo, se convirtió en un enorme y aterrador zorro demonio de nueve colas. Este es Naruto, carajo. Simplemente omita el paso de comunicarse con la bestia de cola, confiando en la poderosa técnica del sello y el físico del remolino, y solicítelo sin piedad. Aunque no es un hinchuriki perfecto, no puede usar el modo kurama como Uzumaki Naruto. Sin embargo, la bestia de cola completa se convierte en Nine Tiles, no es presión. NS. Lea más arroba mdlnation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en ondl novel de forma gratuita. Novel crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 91. Okage-sama, ¿está bien? Mirando al monstruoso zorro demonio Nine Tiles, como una bestia antigua que se despertó, un rastro de preocupación brilló en los ojos de Nara Lugiu. Después de cambiar a lo habitual, Nara Luku ni siquiera se preocupa por eso. Pero en este momento, Uzumaki Kusina no tardó mucho en dar a luz. Todo lo que podemos hacer ahora es confiar en Kusina. Namikaze Minato lo dijo, y las preocupaciones en sus ojos eran más pesadas que las de Nara Lugiu. ¿Tiene una manera? Desaparecido. Como dijo Uzumaki Kusina, Konoha se ha ido y casi se han ido. Frente al extremadamente poderoso Akatsuki Abengru bajo el liderazgo de King Long Tianyu, ¿qué mala puede ser la situación? Es completamente bestial tan pronto como llega. Elección inteligente. La comisura de la boca de Tianyu se elevó ligeramente, mostrando un poco de aprobación. Aunque no sé lo que puedes hacer, Fugaku, te ganaré tiempo. Después de la bestialidad de la cola, Uzumaki Kusina pudo mantener la cordura, pero su voz era más fría y feoz de lo habitual. Burla. Después de hablar, abrió su gran boca llena de dientes afilados, y una gran cantidad de partículas rojas y azules visibles a simple vista emergieron y se reunieron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, estas partículas rojas y azules ya se habían condensado frente a su boca en una bomba bestia con cola que era más grande que toda la roca de Naruto. La bomba de bestia con cola más fuerte además de Tentails. Incluso si la bomba bestia con cola aún no se ha lanzado, simplemente se condensa y se forma, y... ha emanado una presión sufocante sobre todos los que la rodean. Por supuesto, esto no incluye a Tianyu. Vete al infierno. Akatsuki. Uzumaki Kusina rugió, y la bomba bestia con cola condensada frente a su boca golpeó, como un meteorito fuera del cielo, disparando hacia los miembros de Akatsuki como Tianyu y Nagato. ¿También estás bailando? Nueve colas, frente a Dios, no son más que sirvientes. Nagato flotó hacia adelante y tomó una foto con su mano derecha. Shen Luo Tianzen se lanzó con fuerza. La repulsión majestuosa y de marea ondeó en el aire con fluctuaciones claramente visibles. Auge. Pero su fuerza repulsiva estaba frente a la bomba de la bestia con cola, que sólo ralentizó el vuelo de esta esfera horriblemente densa de chakra. Lea más arroba mudlmation.com. Esta escena es claramente solitaria. El maestro Sasori y los demás miraron a la bomba bestia de cola sin cesar, y luego a Nagato, con una expresión sutil. Quieren decir algo, pero no se atreven a decir nada. El ambiente se volvió incómodo por un tiempo. Nagato hizo una pausa mientras observaba la bomba de la bestia con cola, que volaba hacia él y los demás, su rostro se crispaba levemente. No hay absolutamente ningún problema con las líneas del rey de la danza. Úsalo en Nagato y obliga a la rejilla a levantarse de inmediato. El cuid del problema radica en Tonli chakra. Incluso Nagato en su apogeo fue golpeado por Uzumaki Naruto de Shichio Hachijo, sin mencionar el despertar del poder de la pupila de Rinnegan durante menos de un año. Quiero llevar la bomba bestia con cola de Uzumaki Kusina, que es completamente nueve colas. Maestro Sasori, no es de extrañar que él sea el líder de nosotros dos. Resulta que él puede soplar mejor que nosotros dos. Solo agreguemos un poco de agua al registro y traigamos algunos bienes privados. ¿Cómo podemos estar tan frenéticos como el líder? Si en realidad no estuviera usando un par de Rinnegan, cuando lo vi por primera vez, habría pensado que estaba aquí para fanfaronear. Kakuzu susurró. ¿Quién dijo que no? Es un placer ver el espectáculo del líder, y debes mirar a Kinglong por pretender ser convincente. El maestro Sasori susurró en profundo acuerdo. Esta vez pueden verlo. El líder de los sentimientos y ellos son lo mismo. El nombre de este dios es extremadamente serio. No se sorprendieron por esto, pero lo aceptaron por sentado. Dado que hay un líder de riego, hay un grupo de miembros de riego, ¿no es razonable? El rostro digno e indiferente de Nagato mostraba un rastro de vergüenza. Ya que está susurrando, ¿por qué la voz no puede ser más baja? Esta voz acaba de ser escuchada por él, lo que significa varias cosas. Está bien. Somos invencibles delante de nosotros. Al presenciar nuevamente el falso fracaso de Nagato, Tianyu no tuvo ninguna sorpresa. ¿Cuántos de ellos pueden tener éxito si pretenden ser forzados? Ven varias veces, acumula experiencia, cacta la clave y tarde o temprano lo lograrás. Por ahora, como dijo el maestro Sasori, depende de él pretender ser una fuerza. Gritar. Frente a la bomba bestia con cola que se acercaba, Tianyu palmeó el hombro de Nagato, luego levantó la mano derecha que se endureció gradualmente por armamenta aquí. Cuando todo su brazo estaba cubierto con una capa de luz negra por el mapa de color armado, también apareció una bola de luz blanca que cubría las garras del dragón negro. Airshock trueno ocho trigramas. El sonido cayó, no salado, y su puño, que era como la garra de un dragón negro, golpeó la bomba bestia con cola. Hacer clic. Hubo un sonido de vidrio rompiéndose. Su puño envolvió la bola blanca de luz, girando y dando vueltas una por una, extendiéndose en todas las direcciones como una grieta similar a la de un apitón. El espacio de unos pocos miles de metros alrededor puso a Buda en un cuadro congelado. Inmediatamente después, dentro del rango de visión, una gran pieza de fragmentos atmosféricos como fragmentos de vidrio se desprendieron frenéticamente. Al mismo tiempo, la bola blanca de luz atrincherada en las garras del dragón de Tianyu también se dispersó. Luego, retrajo el puño que golpeó a Tyler B.A.S. bomba. Lea más arroba mdlnation.com. La novela china MTL Fanfiction barra Second Element se puede leer en Old Novel de forma gratuita. Capítulo 92. Después de jugar una nueva técnica plana a Airshock Tundereig Trigrams, Tianyu retrajo su puño. Siguiente segundo. La bomba bestia con cola, que está al alcance de la mano, ha comenzado a mostrar grietas blancas densas e impactantes. Cuando estas grietas cubren por completo toda la bomba bestia con cola, la bomba bestia con cola lanzada por la bestia con cola más fuerte del mundo. Nine Tiles es como una porcelana que primero se rompió y luego se convirtió en polvo. Las piezas de fragmentos de chakra son una locura. Se desprendió de la bomba bestia con cola, y antes de que cayera al suelo en el aire, ya estaba destrozado uno por uno hasta el punto en que era invisible a simple vista. Desde el puñetazo de Tianyu hasta la destrucción de la bomba bestia con cola. No hay una colisión de poder trascendental que todos en la escena esperaban. Apareció la imagen aterradora de cambiar el terreno sin destruir la tierra. Excepto por el sonido de romper la atmósfera, lo único que causó daños en el suelo fue la bomba bestia con cola de la boca de Uzumaki Kusina. Luego, cuando Luffy presionó hacia Tianyu en el proceso, formó una larga línea en el suelo. Un desnivel de 25 kilómetros. Entonces, este tipo de escena extraña que no causó ningún daño al entorno circundante cayó en los ojos de todos, pero fue mucho más aterrador que el cambio completo de varios kilómetros de terreno solo por las secuelas. Un golpe destrozó la bomba de la bestia con cola, que fue suficiente para destruir fácilmente varias montañas, y destrozó el chakra que formó la bomba de la bestia con cola hasta el punto en que no pudo causar ningún impacto en el entorno circundante. ¿Qué significa eso? Todos aquí lo tienen claro. Esto también es cierto, ya sean a Mikaze Minato y Konoha Shinobi, o Nagato y otros miembros de Akatsuki, todos están conmocionados y atónitos. Por un momento, todo el campo de batalla quedó en silencio. ¿Se fue? Este silencio no se rompió hasta que habló Namikaze Minato. ¿Se acabó su sentencia? Rompió el silencio y también despertó a todos los que habían caído en la lentitud. Lo que siguió fueron ráfagas de respiración rápida. No imposible. Uzumaki Kusina, que se ha convertido por completo en un nueve colas, tiene los ojos muy abiertos y sus ojos están llenos de horror. ¿Por qué crees que es imposible? ¿O es que hasta ahora sigues ahí tratando de tener la ridícula idea de que podrías vencerme? Lea más arroba mudlnation punto com. Una versión de shock fruit técnica plana A. Tundere y Trigrams, destrozó la bomba de la bestia de cola, Tianyu caminó hacia Uzumaki Kusina sin prisa. Apareció una escena extraña. Igual que cuando Namikaze Minato fue golpeado en el suelo antes. Tianyu dio un paso adelante, pero la enorme bestia de cola de Uzumaki Kusina involuntariamente dio un paso atrás. Sin embargo, ni Namikaze Minato y otros ni el maestro Nagato ni Sasori se rieron de Uzumaki Kusina por esto. Habiendo presenciado la famosa escena de Tailet Bass Bomb, ¿no creen que alguien pueda comportarse mejor que Uzumaki Kusina cuando se para frente al King Long Tianyu? No lo creo. Mirando paso a paso hacia mí, incluso si no solté el aquí de Conqueror, Uzumaki Kusina todavía sentía como si lo pisotearan en el corazón. Esa especie de impotencia y desesperación la atormentaba como una gangrena ósea. Tú, no vengas. Después de transformarse en una bestia de cola, su personaje, que originalmente se vio afectado, era como una bestia que se vio obligada a sentir ansiedad, abriendo la boca para condensar una tras otra bomba de bestia de cola, bombardeando constantemente a Tianyu. Uzumaki Kusina, eres una persona terca como tu esposo Namikaze Minato. Debe ser muy difícil para una persona terca como tú darse por vencida. Está bien, deja las nueve colas en tu cuerpo y luego da un paso atrás. Frente al grupo bomba bestia con cola que atravesó el aire, Tianyu siguió caminando y continuó caminando hacia Uzumaki Kusina. Pero cada vez que una bomba de bestia con cola volaba frente a él, levantaba la mano y golpeaba. Simplemente nivela. Una bomba de bestia con cola se hizo añicos hasta el punto en que no podía causar ningún daño al terreno. Cuando Tianyu caminó por el patio, destrozó no menos de 20 bombas de bestias con cola y caminó hasta Uzumaki Kusina. Uzumaki Kusina se convirtió en una bestia como Nine Tiles frente a Senju a Shirama. No había nada que hacer excepto sonreír y temblar ligeramente. Eres consciente de tu propia debilidad. Tianyu no levantó la cabeza, pero pisó el vacío y voló a una posición más alta que el cuerpo del nueve colas de Uzumaki Kusina. ¿Tú, qué quieres hacer? Uzumaki Kusina miró a Tianyu frente a él y dijo un poco incoherentemente. Toma algunas cosas que no te necesitan en primer lugar. Después de que Tianyu terminó de hablar, extendió su mano derecha como si estuviera sosteniendo un cachorro, mirando la cabeza de nueve colas de Uzumaki Kusina con un ligero empujón. Hacer clic. Docenas de escombros atmosféricos destrozados salieron volando. Rugido. Con un grito lleno de tristeza, Uzumaki Kusina fue golpeada directamente en el suelo por Tianyu con la mano derecha que ni siquiera era del tamaño de sus ojos. La bestia de cola más poderosa. El Hinchuriki de nueve colas más poderoso. Es solo una bofetada en la cara. Después de ser empujado al suelo, Uzumaki Kusina ni siquiera luchó, y mucho menos se resistió. Es como la escena en la que Nine Tails escuchó a Senju Asirama decir que eres muy fuerte, pero luego lo abofeteó. En este momento, Uzumaki Kusina, quien fue arrojado al suelo con una bofetada, lanzó una enorme ola de barro y rocas de casi 100 metros y se arrastró por el suelo como un perro muerto. No hay otro camino que no sea el duelo. Lea más arroba mudlmation.com. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Undle Novel de forma gratuita. Capítulo 93. Kusina. Uzumaki Kusina fue empujado al suelo con una mano por Tian Yu. Esta escena hizo que Namikaze Minato apretara los dientes y se volviera loco. Cuarta generación. Justo cuando estaba a punto de desesperarse y corrió hacia adelante con el pequeño chakra que acababa de refinar, el severo grito de Uchiha Fugaku vino desde atrás en vano. Fugaku, tus ojos. Namikaze Minato sonrió e inmediatamente se dio la vuelta y agarró el hombro de Uchiha Fugaku. Al mismo tiempo, también vio la imagen de Uchiha Fugaku. La sangre y las lágrimas se balancearon en su hermoso rostro. Magekyo Sharingan, que solía brillar con luz escarlata, se volvió sombrío. Como dos estrellas muertas a punto de morir. Esta escena también solidificó instantáneamente la alegría en su rostro. Nada, tómame. La expresión de Uchiha Fugaku era tranquila. El cambio en los ojos de Fan Buda no tiene nada que ver con él. Pero cuando extendió su mano, el cuerpo de Namikaze Minato no pudo evitar temblar. Obviamente, Magekyo Sharingan tiene una gran perspicacia, pero cuando Uchiha Fugaku estiró su mano hacia él, esa mano fue en la otra dirección. No hay nadie, solo la dirección del aire. El comportamiento inusual de Uchiha Fugaku hizo que todos guardaran silencio. Incluso si heredó el testamento de Senjuto Birama, Danzo, quien pasó toda su vida apuntando a Uchiha, volvió la cabeza levemente. Después de usar tanto Sharingan de Uchiha, Nakaje naturalmente sabe que Uchiha Fugaku, se quedará ciego. En otras palabras, está a solo medio paso de la ceguera total, entiendo. Namikaze Minato sintió una gran confianza. Uchiha Fugaku, quien siempre ha sido conocido por su arrogancia y siempre ha estado en desacuerdo con Naruto, en realidad ha logrado este punto. No dijo nada extra, solo agarró con fuerza el hombro de Uchiha Fugaku, dejando que el Buda hiciera una promesa silenciosa. Vamos. Uchiha Fugaku no dijo nada, solo vámonos. Llamar, lea más arroba mudlmation punto com. Los dos desaparecieron en su lugar, y cuando reaparecieron, habían caído encima de la cabeza de Uzumaki Kusina. Parece que estás listo. Tianyu miró a Uchiha Fugaku, que estaba casi ciego, sin sorpresa en su tono. Como ya lo sabías, ¿por qué no me detuviste? Uchiha Fugaku no tenía expresión. ¿Alguna vez has visto a algún adulto que se preocupe por un niño? La misma fuerza, Nagato vino a instalar, solo volcó el auto. Sin embargo, Tianyu forzará la situación y las escenas, todas ellas están fuertemente agarradas. King Long, te dejaré recuperar esto. Como patriarca de Uchiha, apostar por lo que tengo no te permitirá subestimar el poder de Uchiha. Tan pronto como la voz de Uchiha Fugaku cayó, el sombrío Mangekyo Sharingan envió al Buda de regreso a la luz, y como un planeta moribundo, explotará para hacer estallar el último grupo de luz. El feroz orangután, el inexplicable poder de la pupila y el poderoso Chu como una inundación de compuertas, se ventilaron juntos. Atuendo Wei Susanoo. Tan pronto como sonó el rugido bajo, Uzumaki Kusina, quien fue golpeado contra el suelo por Tianyu, descubrió de inmediato que un poder extremadamente poderoso emergió de su cuerpo. En un instante, el cuerpo de Uzumaki Kusina ya estaba cubierto por capas de enormes armaduras negras y espadas samuráis. Maestro Kusina, le confío el poder de los ancestros y del primero Kage, a usted. Uchiha Fugaku no dijo una palabra. Los ojos, la nariz, la boca e incluso las orejas rezumaban sangre constantemente. En este momento, él era como una vela en el viento que se extinguió cuando lo siguió. Wei Zuan Susanoo. No es sólo que acumuló todos los poderes de pupila de chakra y manjequio a cambio de ello. Y su vida. Kinglon. Uzumaki Kusina, que estaba presionado contra el suelo, comenzó a levantarse poco a poco. Cada movimiento suyo libera el poder aterrador de mover montañas y reclamar el mar, reescribiendo el terreno. Cuando se levantó completamente de debajo de la palma de Tianyu, la topografía de las ruinas de Konoha cambió nuevamente. De un estado de cuatro puntas a un sumidero golpeado por un meteorito. Todas las grietas se suavizaron bajo el poder que ella liberó. No subestimes al ninja de Konoha. Liberado de la mano de Tianyu, Uzumaki Kusina sostuvo los dos cuchillos largos chakra negros en su cintura con ambas manos, izquierda y derecha. Tian. La luz negra brilló y el cuchillo largo chakra estaba fuera de su vaina. La tierra tembló y una grieta parecida a un cañón se extendió desde las ruinas de Konoha hasta el bosque de Konoha. La topografía general de la cuenca fue reescrita en el lugar. Todo esto es sólo un simple dibujo de Uzumaki Kusina. Está bien. Eso es todo. Tianyu levantó las garras del dragón oscuro y llevó constantemente el cuchillo largo chakra negro de Uzumaki Kusina como un rey tota. No subestimes a la gente. Uzumaki Kusina gritó, y el otro cuchillo largo negro que sostenía en su mano izquierda volvió a cortar. Cuchillos dobles superpuestos. El poder para cortarlo todo estalló en voz alta. Más fuerte que Tianyu no sólo fue sacudido por primera vez, sino que incluso fue noqueado a varios kilómetros de distancia en el acto. Auge. Cuando cayó en el bosque de Konoha, un tercio del área desapareció en el acto. En cambio, hay un recipiente lo suficientemente grande como para contener un Konoha Shinobi. Todavía hay una pieza para agregar más, en la medida de lo posible para completar mañana. Los grandes de Gikyu se suscriben para recibir apoyo. Lea más arroba mundlnation.com. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 94. ¿De ninguna manera? ¿Tianyu realmente fue repelido? ¿Qué poder es este? Nagato, Conan y otros, que se retiraron muy lejos después de que Uzumaki Kusina fuera seguido por completo, miraran fijamente y tuvieran destellos de sorpresa. Desde que Tianyu reveló la identidad de King Long en la batalla del rey de la olla y el semidios, no importa quién sea el enemigo y cuántos sean, nunca han visto a Tianyu herido, ni han visto a Tianyu ser repelido por medio paso. Konoha Gakure, que es tan fuerte como el jefe de las cinco grandes aldeas ninja, incluso si los fuertes salen en grandes cantidades, Tianyu explota toda Konoha. ¿Repelido? El poder de Nine Tiles y Mangekyo en realidad derribó al dragón azul. Nara Luhi, Danzo y otros casi gritaron de alegría. Dado que el grupo Akatsuki del cielo estaba en el aire en Konoha, no importaba cuántas veces murieran, no importaba que Ninjutsu usaran, no podían hacer que el Akatsuki del dragón azul retrocedieran en medio paso. Sin embargo, la combinación de Uzumaki Kusina y Uchiha Fugaku lo logró. Incluso si este poder no es permanente, sino temporal, e incluso si no hay posibilidad de reaparecer en el futuro, aún les permite ver esperanza. ¿Qué tipo de enemigo es el más desesperado? ¿Poderoso? ¿Alta velocidad? ¿Chacrado? No, es un enemigo que nunca será herido sin importar el daño que se encuentre, y no será derribado ni medio paso. El dragón azul de Akatsuki le parece así a Namikaze Minato. Sin embargo, este que nunca resultó herido y nunca fue repelido fue asesinado por Uzumaki Kusina con dos espadas. El, Akatsuki Kinglong es de hecho el hombre que esperaba. Aunque Uchiha Fugaku apenas puede ver, aún puede escuchar el sonido con sus oídos. La exclamación de Namikaze Minato y otros, los miembros de Akatsuki estaban llenos de gritos increíbles, y escuchó todo en sus oídos. No seas descuidado. El dragón azul de Akatsuki es un hombre con no menos poder que los ancestros y el primero Kage. Es la mejor prueba para usar el prestigio Susanoo para repelerlo. Uchiha Fugaku gritó, y el flujo de sangre y lágrimas se aceleró repentinamente. Lea más arroba mundlmation.com. Combinando a Susanoo con Nine Tiles, este es el poder de los ancestros. Sin embargo, no soy un antepasado después de todo. Incluso si mi poder de pupila, chakra y vida se queman, no puedo aguantar por mucho tiempo. Sus palabras, como un cuenco de agua fría, extinguieron la mayor parte de la alegría en el corazón de Namikaze Minato. Cuando todos vieron los siete agujeros de Uchiha Fugaku rezumando sangre y parecían una mirada marchita, sus corazones se hundieron repentinamente. ¿Cuánto tiempo hay? Uzumaki Kusina condujo Gundam Nine Tiles, de pie con ambos pies, sosteniendo un cuchillo en ambas manos y corriendo hacia Tianyu, quien fue lanzado por los aires a varios kilómetros de distancia. Un minuto. Uchiha Fugaku tosió sangre y vomitó un momento triste. Este minuto. No es solo el momento de Wei y Zuan Susanoo. También es la cuenta atrás para la muerte de su patriarca Uchiha. Suficiente. Uzumaki Kusina sostenía el cuchillo largo de chakra negro con ambas manos y cortó con enojo en el lugar donde acababa de ser golpeada por dos cuchillos y se desmoronó a un kilómetro de distancia. Auge. La luz del cuchillo brilló. Las secciones que se asemejan a un país de fuego están temblando. El violento huracán levantó un sinfín de polvo y cubrió el cielo del país del fuego. La tierra se partió en la violenta sacudida. Los dos chakras lases, que superaron la categoría de las sombras e incluso superaron la categoría de los humanos, eran como dragones locos y se estrellaron contra el cuerpo de Tianyu con ferocidad. Tianyu, que acababa de levantarse de la cuenca, fue cortado por el alto nueve colas y fue arrastrado nuevamente. Pero esta vez aún no ha caído del aire, Uzumaki Kusina ya ha condensado dos Tailet Bask Bombs que son tan negras como la tinta y más grandes que una montaña. El espantoso chakra fluctuó en todas las direcciones, causando que el aire circundante se volviera extremadamente desordenado, ondulando como ondas de agua. Bomba de bestia de cola Weizuan. Uzumaki Kusina no se atrevió a mirar hacia atrás a Uchiha Fugaku. Tenía miedo de que ver la terrible apariencia del patriarca Uchiha le hiciera perder el tiempo hasta Nine Tiles debido al enredo y la insoportabilidad. Se formaron dos bombas de bestia con cola, y ella sacudió el cuchillo largo de chakra negro azabache en su mano hacia las dos bombas de bestia con cola. Incorporando el cuchillo largo chakra de su sano, Tailet Bask Bombs de repente se convirtió en un demonio de viento shuriken que gira frente a su boca. Gritar. En el siguiente segundo, dos prestigiosas bombas bestia con cola atravesaron el aire, como dos misiles intercontinentales, lanzados a Tianyu en el aire, obligándolo a completar la recepción. Auge. La luz negra brilló, y el cielo del país del fuego puso a Buda en la noche oscura, cubriendo directamente un trozo de tela negra como una cortina de noche, de modo que el sol que colgaba en el firmamento estaba cubierto. Inmediatamente después, con un fuerte ruido que podría barrer cada centímetro de la tierra del fuego, el aterrador chakra explotó en el cielo. La energía aterradora se extendió instantáneamente a todo el bosque de Konoha. Todos los árboles, ríos y rocas liberaron su poder con la explosión de la bomba bestia con cola y fueron aplastados hasta el polvo. Numerosas grietas con forma de serpiente dando vueltas en el bosque de Konoha que se han convertido en numerosas cuencas. El terreno con un radio de casi 100 kilómetros se reescribió por completo en un instante. Este poder no solo sorprendió a Narashikuisa, Danzo y otros que permanecieron en las ruinas de Konoha, sino que también sorprendió a los miembros de Akatsuki como Nagato y Sasori. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, no podrían creer que este tipo de poder que no pertenecía al mundo ninja en realidad sería controlado por humanos. Lea más arroba mdlmation.com. La novela china mtl fanfiction barra second element se puede leer en Ognlnovel de forma gratuita. Capítulo 95. Minato, transfiéreme. Aunque Uzumaki Kusina también estaba sorprendido por el Gundam Ninetails que conducía, pero cuando pensé en Uchiha Fugaku, solo mencioné un minuto. No se atrevió a pasar su tiempo en estado de shock en absoluto. Es bueno. Namikaze Minato también sabía que la batalla había llegado a un punto en el que era urgente. Si el libra de la victoria o la derrota cayó de su lado o el amanecer, todo depende del minuto que Uchiha Fugaku pasó su vida a cambio. Gritar. Con un pensamiento de Namikaze Minato parado sobre la cabeza de Gundam Ninetails, movió directamente a Gundam Ninetails a la posición más cercana a Tianyu. Conociendo las deficiencias de Flying Thunder God, ya ha investigado Flying Thunder God en todo el mundo ninja. Especialmente en la Tierra del Fuego, incluso si hay mucho sufrimiento del dios del trueno volador, porque el poder de Tianyu y Uzumaki Kusina para reescribir el terreno arruinó mucho, todavía hay muchos sufrimientos del dios del trueno volador, sin sobrevivientes. Y además de Flying Thunder God Kunai, también dejó el indestructible Steel Flying Thunder God God directamente en diferentes lugares. ¿Es este hombre, un monstruo? Después de ser teletransportado a las cercanías de Tianyu por Namikaze Minato usando la técnica del dios del trueno volador, Uzumaki Kusina se sorprendió cuando vio claramente la condición de Tianyu. El cabello envuelto en la armadura de Suzuo no pudo evitar ponerse de cabeza. Tianyu, quien fue cortado cuatro veces por Suzaku Gundam y llevaba dos atuendos prestigiosos. Tailet Beash Bomb, fue de hecho lanzado por los aires. Sin embargo, Tianyu que yacía en el pozo profundo en este momento ni siquiera rompió el uniforme de Akatsuki. Por no hablar de heridas o hemorragias. Eres realmente terrible. Casi me rompe la ropa. Tianyu en el lavabo abrió los ojos. Lo primero que vio no fue el Uzumaki Kusina, el agua Namikaze y el Uchiha Fugaku con Nine Tails Gundam conduciendo, sino su uniforme de Akatsuki. Esta ola es segura. La ropa no se quita ni se rasga. La ley de desnudarse y romperse la ropa en Akatsuki no se activará. Si esta ley de causalidad no se activa, no habrá amenaza para su vida. Este bastardo. Cuando Uzumaki Kusina escuchó las palabras de Tianyu, se puso furioso. Cortó a Tianyu nuevamente con el cuchillo, dividiendo esta cuenca con un radio de 5 o 6 kilómetros en 2. Lea más arroba mudlmation.com. Obligado al extremo, Tianyu, quien fue obligado a acostarse, fue presionado para acostarse en el centro de la cuenca. ¿Cómo me desprecias? Uzumaki Kusina apretó los dientes y levantó el cuchillo largo chakra negro y lo insertó en el abdomen de Tianyu. Lo siento, creo que lo entendiste mal. No te estoy apuntando a ti, pero los tres son basura. Tianyu ni siquiera miró el cuchillo largo su flu chakra insertado en su abdomen, y dijo con una sonrisa pero una sonrisa Uzumaki Kusina y Namikaze Minato, que conducían Nine Tails Gundam, dijo Uchiha Fugaku. Este tipo de golpes, dije que mi desprecio, o incluso ignorancia, hizo que los tres Uzumaki Kusina se enojaran más. ¿Es basura? Desafortunadamente, lo que te mató aquí hoy es la basura en tu boca. Uzumaki Kusina gritó y abrió la boca. Las partículas de chakra rojas y azules se aglomeran rápidamente. Después de leer el artículo por un corto tiempo, una bomba de bestia con cola que ha alcanzado un nivel sin precedentes se condensa rápidamente. Burla. Inmediatamente después, volvió a hacer dos cuchillos largos Shuzu y los insertó en esta bomba gigante de bestia con cola. La dificultad de la bestia. Aunque Uchiha Fugaku no puede verlo, puede sentirlo. Su sangre y lágrimas, Majekyo Sharingan, que había perdido todo su brillo, brilló de emoción. Antes de morir, podía controlar los poderes sobrenaturales que podía dominar Ninja Shura, y sintió que podía morir con orgullo. Espera, Kusina. Encontrar flores. Justo cuando Uzumaki Kusina se preparaba para aplastar la bomba bestia con cola formada por el último poder de pupila Majekyo de Uchiha Fugaku y golpear a Tianyu a corta distancia, Namikaze Minato la agarró. Este es el golpe final. Namikaze Minato dijo gravemente. Uzumaki Kusina levantó la vista. Uchiha Fugaku se ha quedado sin aceite y la lámpara está muerta. Ni siquiera puede pararse o arrodillarse. En este momento, poder vivir depende completamente del último aliento, arrastrándose sobre su cabeza, luchando por abrir el par de Majekyo Sharingan que habían estado ciegos sin mirar a Tianyu. Cero. Sabía que Uchiha Fugaku iba a morir con los resultados de la batalla. No importa si el resultado es una pérdida o una victoria. Aunque has condensado la bomba de la bestia con cola hasta el límite, el físico del dragón azul también puedes verlo. Esto solo, tal vez no sea suficiente para destruirlo por completo. Namikaze Minato se quedó sin aliento. Después de todo, fue un hombre que perdió un riñón. Ser capaz de persistir hasta ahora también depende de la perseverancia. Entonces usa esto también. Namikaze Minato levantó los párpados y reveló un par de ojos de sapo. Esta es toda la energía natural que he estado acumulando desde hace un momento. Jadeando, sacudiendo su cuerpo, estiró su mano en dirección a la bomba bestia de cola gigante. Se le inyectó una gran cantidad de energía natural y una luz azul estalló de la bomba bestia de cola gigante, que giraba como un shuriken. No puedes dejar que el sacrificio de Fugaku, sea en vano. Namikaze Minato rugió palabra por palabra. Arte sabio la dificultad de la bestia. Uzumaki Kusina no habló, pero levantó el pie y pisó la mitad del cuerpo de Tianyu, y luego apuntó Saje Arui Zouta y Let's Best Bomba su cabeza y lo derribó. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 96. Bomba nuclear. Si quieres encontrar lo más parecido a una bomba nuclear en Ninja World, debe ser Tilead Bask Bomba. Si la bomba de la bestia con cola lanzada por las bestias de 1 a 7 colas es una bomba atómica como la gente gorda y los niños. El que quemó todo el poder de la pupila Mangekyo de Uchiha Fugaku, encarnó completamente el poder de Nine Tiles y la energía natural del Saje Mode, Tilead Bask Bomb, que combina los 3 en 1, es Big Iván. Esta bomba de bestia con cola fue detonada. Los 3 de Uzumaki Kusina fueron elevados en el aire a varios miles de metros de altura en el acto. Mirando hacia abajo desde arriba, además de Uchiha Fugaku, que ya estaba ciego, los dos también vieron claramente el poder destructivo del golpe. Mirando hacia abajo a una altitud de varios kilómetros, todo en la línea de visión está ocupado por una esfera de energía negra ya full. Esta esfera de energía increíblemente grande ya no libera energía aterradora todo el tiempo, haciendo rodar la tormenta que es suficiente para hacer una milla sin nubes. Pero Uzumaki Kusina fue arrastrado por el cielo por esta tormenta sin fin, y no pudieron llegar al suelo en absoluto. ¿Esto, es realmente causado por mí? Uzumaki Kusina miró la escena ante él en estado de shock. Incluso si fue causado por ella, todavía se sentía sorprendida. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo el polvo se había asentado, el polvo que cubría un área de más de cientos de kilómetros se elevó hacia el cielo, mezclando las bolas de energía negras y azules para formar una nube en forma de hongo que florecía en el país del fuego. Un golpe, la tierra del fuego fue plantada con una cuenca con un radio de cientos de kilómetros. Un golpe, toda la tierra del Buda de la tierra del fuego fue cortada por la mitad por un gigante con un hacha desde el medio. Un golpe, incontables clásicos como Konoha Forest, End of the Valley, etc. desaparecieron. No se trata de cambiar la topografía de un pueblo, sino de reescribir la topografía de un país. Incluso debido a la enorme superficie terrestre del país del fuego, se puede decir que ha reescrito el territorio del mundo ninja. ¿Está, muerto? Uchiha Fugaku se estaba quedando sin aceite y ni siquiera podía abrir los ojos. En este momento, estaba completamente enojado como una telaraña, entrando en la tierra pura del mundo ninja con un pie. Lea más arroba mudlnation.com. Ve y mira. Namikaze Minato ha agotado la energía natural y hace mucho que se retiró del modo sabio. Habiendo perdido su superpercepción, no tiene idea de lo que le sucedió a Tianyu en el centro de explosión nuclear. Después de todo, están en el cielo a varios kilómetros de altura. Sin embargo, aunque el golpe acaba de arrasar con todo lo que estaba a la vista, el estilo de madera Flying Thunder God todavía estaba allí. Con el estilo de madera Flying Thunder God dejado en el centro del campo de batalla en este momento, movió a los tres al centro de explosión en un instante. Al menos docenas de Konohagakure se pueden acomodar aquí. Aunque cuando estaba mirando hacia abajo desde una gran altura en este momento, ya sabía cuánto daño causó la bomba bestia con cola en el territorio de la Tierra del Fuego. Pero cuando Namikaze Minato llegó a la escena en persona, todavía estaban conmocionados. El lavabo frente a mí es realmente demasiado grande. De un vistazo, deben poder acomodar docenas de Konohagakure sin ningún problema. Debería estar cerca de aquí. Ese golpe no lo golpeará demasiado, en el mejor de los casos solo lo enterrará más profundo. Uzumaki Kusina miró a su alrededor. Aunque ha perdido a Susanoo y ya no puede conducir Gundam, todavía mantiene una forma completamente bestial. Uzumaki Kusina, B. Justo cuando buscaba las huellas de Tianyu en todas partes, en la jaula del espacio sellado, nueve colas, que había sido bloqueada por King Kong, gritó de repente. Siempre sin miedo al cielo, no a la Tierra, me temo que las voces de Senju Ashirama y Uchi Amadara no solo son apresuradas, sino también más horribles. ¿Qué ocurre? Nueve colas. Uzumaki Kusina solo le pidió a Nine Tails en su corazón. Antes de que Nine Tails pudiera responder, su rostro de zorro animalizado fue dominado gradualmente por expresiones complejas como pereza, ansiedad, miedo e incredulidad. Corre si no quieres morir. Nine Tails tiene una gran capacidad de percepción. Con la capacidad de percibir el bien y el mal, cuando Namikaze Minato llevó a Uzumaki Kusina al centro del campo de batalla, ya había sentido que algo andaba mal. Sin embargo, ya sea Uzumaki Kusina o Namikaze Minato, ambos parecen haber perdido el alma. Parecía estupefacto, de pie en el mismo lugar distraídamente. Parece que tu tarjeta de experiencia de Nine Tails Gundam ha expirado. Bajo la mirada horrorizada e inquieta de los dos, un dragón negro que tenía cientos de metros de largo y estaba cubierto de luz negra como boca del lobo estalló con un ruido sordo y una vez más apareció ante sus ojos. Este es el límite de defensa del cuerpo del dragón azul. Incluso sin armamenta aquí, todavía puedo dañar mi cuerpo con su poder destructivo tiránico. Tianyu estaba atrincherado en la cuenca, y los ojos del dragón escarlata brillaron con un pensamiento profundo. Aunque el Nine Tails Gundam abierto por Uzumaki Kusina es solo una carta de experiencia, el poder es realmente como un fantasma. Uchiha Madara no se destruye. Nine Tails Gundam de hecho tiene el poder mágico para atravesar todos los fenómenos de una sola vez. Este es el poder de la pupila de Uchiha Fugaku. Si cambias a Uchiha Madara para abrir Nine Tails Gundam, no solo el poder de permanencia será más fuerte, sino que también será mayor. Por supuesto, el atuendo de Saje Arway bomba bestia con cola ahora mismo no cuenta. La dificultad de la bestia inyectada con energía natural es suficiente para sacudir a la fuerza a su cuerpo del dragón azul sin armamentaki. Lea más arroba mdlmation.com. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Old Novel de forma gratuita. Capítulo 97. ¿Este dragón, por qué no hay nada en absoluto? Uzumaki Kusina volvió en sí, y su cabello se erizó por el intenso horror. Ella sabía mejor que nadie lo fuerte que había sido el golpe. Ese es el poder que basta para reescribir el territorio de un país de un solo golpe. Pero usaron las dificultades de sabio arte bestia para atacar a Tianyu de frente, pero este dragón azul todavía estaba vivo y coleando. Cuarta generación, Kusina, ¿qué le pasó a ese dragón azul? ¿Funcionó nuestro ataque? Ustedes están hablando de eso. Uchiha Fugaku encontró el silencio a su alrededor y exprimió una palabra con dificultad. Funcionó. Tianyu miró a Uchiha Fugaku, que se arrastraba sobre la cabeza de Uzumaki Kusina, y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Un arco que parecía admirar y ridiculizar surgió lentamente. Sin embargo, Uchiha Fugaku no pudo verlo. 25. Funcionó, jajaja, incluso si eres Akatsuki en el dragón azure, no puedes hacerlo frente al poder de Uchiha. Uchiha Fugaku escuchó lo que más quería escuchar, y de repente se echó a reír. Tú, no mientas. Uzumaki Kusina era un poco insoportable, pero al ver a Tianyu burlándose de Uchiha Fugaku, no pudo evitar gritar. ¿Mentiroso? La risa de Uchiha Fugaku se detuvo abruptamente. No, no soy una mentira. Me has lastimado con éxito. Cuando llegué al mundo ninja, sentí dolor por primera vez. Tú Konoha Shinobi eres realmente terrible. Tianyu temía que Uzumaki Kusina no le creyera. Mientras hablaba, levantó el cuerpo del dragón varios cientos de metros de largo. A medida que el color de los brazos se endurecía, una cicatriz en la delgada línea del cabello era casi invisible para Namikaze Minato y Uzumaki Kusina. Pero pronto, realmente no pudieron verlo. ¿Es esta la herida de la que estás hablando? Namikaze Minato apretó los dientes y miró a Tianyu. ¿Eh? ¿Dónde está mi herida? Tianyu miró hacia abajo y descubrió que la herida del dragón ya había desaparecido. Cuando fue lanzado al suelo hace un momento, se sintió mareado y sintió dolor en su cuerpo. En ese momento, supo que había sido violado. Al igual que el primer encuentro de Kaido con la defensa de Mita, el dolor es muy incómodo. Afortunadamente, endureció su cuerpo con armamenta aquí, de lo contrario, la lesión sería más grave y probablemente quedaría una cicatriz. Pero ahora, por no hablar de la herida, incluso la cicatriz se ha ido. Por cierto, casi olvido que después de que Zoan Devil Fruit despierta, la persona capaz tiene una vitalidad y una resistencia casi inmortales. Después de unos segundos, Tianyu le dio unas palmaditas en la cabeza y luego dijo en un tono algo inocente. Mira mi memoria e incluso me olvidé de mi inmortalidad. Pero no me puedes culpar a mí. Después de todo, he tenido dolor en mi vida, y mucho menos lesionado, por lo que es normal no tener experiencia. Pero realmente no te miento. Cuando me acosté en el hoyo, me dolió mucho, como si me hubieran puesto una inyección. Hay una cosa que decir, y realmente no puedo culparlo. Aunque tiene una plantilla Kaido 100% completa, naturalmente heredó las habilidades de despertar de las frutas de pescado, las especies de monstruos y las formas de dragón azul. El cuerpo inmortal que tanto se ha inflado también se hereda. Pero a diferencia de Kaido, él está en la misma era que Roger, Garp, Sengoku, Rayleigh, Mithian y muchos otros monstruos con heridas reales. Después de venir al mundo ninja durante 10 años, Tianyu nunca ha tenido ningún dolor, y mucho menos lesionado. Después de mucho tiempo, se olvidó del despertar de la forma azure dragón y el cuerpo inmortal. De hecho, estaba realmente herido en este momento. El dilema de la bestia, al que se le inyectó energía natural, rompió con éxito sus defensas. Puede romper la defensa y volver a la defensa. Incluso el color armado superior con su propia lesión real y efecto de cicatriz solo puede dejar cicatrices en el cuerpo, y la lesión aún se recupera en un instante. Sin mencionar que el dilema de la bestia no tiene sus propias heridas y cicatrices. El periodo de tiempo que voló fuera del suelo fue suficiente para que la herida en el cuerpo de su dragón azul casi se curara por las dificultades de la bestia salvaje. Inmortal. El rostro de Namikaze Minato era feo al extremo. ¿Cómo podría un monstruo así? Es tan ridículo, como si el corazón de Uzumaki Kusina no pudiera evitar estar cubierto de cenizas. No imposible, ah! Los ojos de Uchiha Fugaku miraban como ojos de toro. Su cuerpo se retorció violentamente, seguido de un chorro de sangre, y su cuerpo colapsó repentinamente. Para poder persistir hasta ahora, esto es depender de un respiro. Él quiere ver los resultados. Quiere ver al dragón azul de Akatsuki siendo derrotado por el poder de Uchiha. Sin embargo, saltar repetidamente horizontalmente al borde de la muerte durante tanto tiempo y persistir hasta ahora, el resultado es un resultado tan cruel. La emoción fue tan grande que eructó en el acto. Fugaku. Un toque de tristeza y amargura brilló en los ojos de Namikaze Minato. Uchiha Fugaku está muerto ahora, así que el próximo es el Uzumaki Kusina. No hagas que esto parezca. Has logrado lastimarme. La luz azul con forma de dragón brilló, Tianyu había vuelto a cambiar a su forma humana, luego pisó el vacío y caminó paso a paso hacia Uzumaki Kusina y Namikaze Minato, que estaban desesperados. En cada paso de su paso, no es el aire lo que pone al Buda en pie, sino el corazón, el espíritu e incluso el alma de las dos personas. Lea más arroba mdlnation.com La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 98 Desesperación Esta emoción negativa ha superado la magnitud de la gangrena ósea. En este momento, la desesperación en los corazones de Uzumaki Kusina y Namikaze Minato se ha vuelto tan grande que han formado un agujero negro sin fondo y están a punto de ser tragados por completo. La fuente de esta desesperación similar a un pozo sin fondo proviene de Tianyu, quien camina hacia ellos paso a paso. Miedo y desesperación Resulta que soy un hombre así. Namikaze Minato bajó la cabeza y miró sus manos que temblaban ligeramente debido a la desesperación y el miedo, y un destello de autodesprecio brilló en sus ojos. Pero el autodesprecio fue fugaz, reemplazada por resueltamente. B. Kusina Namikaze Minato movió su mano derecha hacia Uzumaki Kusina. La muerte, no tienen miedo. Konoha se ha arruinado, y los aldeanos que deberían ser expulsados, los ninjas también han sido expulsados. Aunque no sabía cuántos aldeanos y ninjas podrían sobrevivir a la bomba bestia con cola de su pareja en este momento, como Okage de Konoha, ha llegado a su límite. Finalmente, tiene que hacer las responsabilidades de su esposo. Envía lejos a Uzumaki Kusina. En cuanto a él mismo, Konoha puede tener a Naruto que es derrotado y asesinado en la batalla, pero no puede tener a Naruto que huye y se rinde. Namikaze Minato pensó firmemente en su corazón. Auge Cuando Namikaze Minato puso su mano sobre el hombro de Uzumaki Kusina y se preparó para usar la técnica del dios del trueno volador para llevársela, el Buda y los dioses rugieron por un momento, y el rugido del dios diablo estalló en sus oídos en vano. El Aki de un conquistador increíblemente poderoso es como un dragón que vuela durante nueve días y se golpea la frente con una garra. No solo interrumpió el uso de la técnica Flying Thunder God, sino que también hizo que su cerebro se sintiera aburrido. La sangre de todo el Buda herviría y explotaría. Una sensación vertiginosa de mirar a Venus y girar el cielo golpeó directamente su cerebro, lo que lo hizo tambalearse por un momento y casi caer al suelo. Naruto-sama, para una persona obstinada como usted, debe ser difícil para usted defraudar a Uzumaki Kusina. No importa, solo sigue sosteniéndolo así, deja un brazo y da un paso atrás. Los ojos de Tianyu se volvieron escarlata. Conquer Orsaki es como un cielo poderoso, barriendo y barriendo a través de la cuenca. Lea más arroba mudlnation.com. Combinando el coraje de los dos cuatro emperadores, el Aki de su conquistador superó a Kaido y superó el pico Laobai. Aunque la calificación actual más alta del sistema para Conqueror Saki es super top, está convencido de que su Conqueror Saki definitivamente debe estar por encima de super top. Porque es mucho más lindo y fuerte que el pináculo de Laobai. Determine la fuerza del Aki de Conqueror, ¿no es la fuerza del usuario? En este momento, el coraje de Tianyu es tan fuerte que incluso si no hay un segundo Aki de Conquistador que choque con él, simplemente aumenta su impulso, y el Aki de Conquistador se extiende y también sacude la cuenca, lo que hace que el aire circundante se vuelva extremadamente pesado. Es pegajoso visible a simple vista, como si el cuerpo de Buda estuviera en un mar translúcido. Más fuerte que el cuarto ocaje, de repente se sorprendió por el Aki de Conqueror. Aunque no estaba comatoso en el acto, su voluntad mental también fue sacudida para producir un mareo a corto plazo. Soplo. Namikaze Minato miró su cuerpo con dificultad. HMM La mano que sostenía el hombro de Uzumaki Kusina se ha ido. Pero estaba conectado al hombro de su mano izquierda, e incluso la mayor parte de su cuerpo había desaparecido. Tiene una frase de MMP, no sé si decirla bien. Decir que si dejar un brazo y luego volver a bajar. En esta situación, dejó no solo sus manos y la mitad de su cuerpo, sino también su vida. Lo siento, olvidé que la marca Finger Pistol es Garp. Tianyu miró su dedo índice. Entonces recordé que mi Finger Pistol no es una marca que se pueda ver en todas partes al borde de la carretera. Esta es la pistola de dedo de la marca Garp. Si la pistola de dedo de las organizaciones ordinarias de Marines y PC es la pistola de dedo real, entonces la pistola de dedo de la marca Garp es una pistola de dedo, una pistola de boxeo o una pistola de boxeo. Esto también resultó en que Tianyu apuntara claramente a la mano de Namikaze Minato sobre Uzumaki Kusina, pero una vez que pasó la pistola de dedo, Garp, aún le quitó la mitad del cuerpo a Namikaze Minato. Por supuesto, esto también incluyó que le quitaran su otra máquina renal. Minato. Uzumaki Kusina miró a Namikaze Minato, que había perdido la mitad de su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, y de repente dejó escapar un grito de dolor. Inmediatamente después, levantó la cabeza y miró a Tianyu con ojos resentidos y asesinos. Auge. Después de ver la muerte de Namikaze Minato en el acto, estaba desesperada y su voluntad estaba a punto de ser tragada por el odio y la maldad contenida en Ninetail's chakra. Rugido. Abrió la boca, mostrando dos filas de colmillos afilados. En un instante, una enorme bomba de bestia con cola ya se había condensado en forma. Tu tarjeta de experiencia de Ninetail's Gundam ha caducado. Tianyu salió, como si un fantasma apareciera frente a Uzumaki Kusina, luego levantó su mano derecha y presionó sus cinco dedos sobre la bomba bestia con cola, que fue suficiente para desintegrar instantáneamente casi todo el asunto en el mundo ninja. Inmediatamente después, dio una fuerte presión. Soplo. Bajo la expresión casi colapsada de Uzumaki Kusina, Tianyu simplemente se condensó y estaba a punto de lanzar la bomba bestia con cola en su boca con una mano. Auge. Una bestia de Jade se tragó en el abdomen, solo para saber que mi vida no está controlada por el dragón. Esta es la verdadera representación de Uzumaki Kusina de Tailet Bask Bomb. Cuando la tarjeta de experiencia de Ninetail's Gundam no había expirado, aún podía tener algunos trucos con Tianyu. Pero solo hay un cuerpo completo de nueve colas, y aún no puede ingresar al modo Kurama, luego, frente a Tianyu, ni siquiera puede decidir su vida o muerte por sí misma. Lea más arroba mundlmation.com. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 99. Hinchuriki no es una bestia de cola después de todo. Incluso el Hinchuriki de la bomba bestia con cola completa sigue siendo Hinchuriki. Se tragó una bomba de bestia con cola. Aunque Uzumaki Kusina no murió en el acto, después de que se plantó una nube en forma de hongo en la cuenca, cambió del monstruo de Ninetail's a un ser humano. King, Kinglong. Tianyu alimentó a la fuerza una bomba de bestia con cola, Uzumaki Kusina, que estaba medio muerto, levantó los párpados con dificultad. Sus manos se movieron lentamente y el Buda quiso sostener su cuerpo postrado. Como era de esperar, Ninetail's Hinchuriki con Saje Body. Esta vitalidad vigorosa, entre las personas que he conocido, nadie es más fuerte que tú. Tianyu miró a Uzumaki Kusina frente a sus pies con condescendencia. Pero te aconsejo que no insistas. Es difícil dominar este poder si pisas a las hormigas sin matarlas. Uzumaki Kusina no habló, pero los ojos levantados bajaron nuevamente. Tomó al Buda en serio y abandonó el tratamiento por completo. ¿Ha terminado la batalla? Parece que no hay nada malo con nosotros aquí. En este momento, un grupo de figuras que vestían túnicas uoyun cayeron del cielo. Nagato, Conan, el maestro Sasori y Kakuzu aterrizaron junto a Tianyu. ¿Hay alguna conciencia? ¡Qué pena! La vitalidad que no se corresponde con la fuerza es un desperdicio. Nagato miró el cuerpo de Namikaze Minato y luego a Uzumaki Kusina. En este momento, perder el conocimiento o incluso morir puede no ser tan doloroso. Cuando Uzumaki Kusina escuchó las palabras, su cuerpo tembló levemente. Pero aún así inclinó la cabeza, sin ninguna reacción. ¿King Long, se nos considera exitosos ahora? Sasori miró a Uzumaki Kusina y luego retiró la mirada. Para él, Ninetail Shinchuriki no es importante en absoluto. Lea más arroba mudlnation.com Lo importante es volver y jugar con sus pacifistas. Ahora que Orochimaru está muerto, el progreso se reducirá considerablemente. Konoha es plana. La tercera generación, la cuarta generación y una gran cantidad de la columna vertebral de Konoha están muertas. Aunque la mayoría de los aldeanos y ninjas han escapado, el golpe de la pareja de cuarta generación ya se los ha llevado. Misión completada. Tianyu reflexionó un poco y luego asintió. Entonces podemos retirarnos. Los pacifistas han llegado al momento más crítico. Sugirió el maestro Sasori. Es hora de que gane dinero. Orochimaru murió por completo y accedió a aumentar el dinero, pero no le dio un centavo. Quiero compensar esta pérdida. Kakuzu pensó que Orochimaru se atrevió a morir sin dar dinero y de repente sufrió un dolor de muelas. También es una pena que no sepa cómo girar la técnica del cielo giratorio, ni la reencarnación del mundo impuro, de lo contrario, resucitará a Orochimaru con su personalidad y dejará que este Konoha-san se vaya y muera. Sin Konoha en el camino. El desarrollo de Akatsuki también puede volver a la normalidad. Nagato también dio a luz a un retiro. Después de que todo Konoha se haya ido, aunque San Shinobi todavía existe, él cree que con Konoha y el País del Fuego, San Shinobi sabe qué hacer. En ese momento, solo quería volver a la base y planificar el Akatsuki del futuro. Como la expansión del personal en Akatsuki. Después de todo, el Akatsuki no ha estado lleno, y esta misión ha matado a un interno y debe continuar reclutando personas. Dio la casualidad de que discutió con Yaiko antes de partir y cumplió varios objetivos. También puede enviar a alguien para reclutar a estas personas cuando regrese esta vez. No quieres irte a ningún lado. Antes de que Tianyu hablara, la voz violenta de Uzumaki Kusina sonó en vano. Uzumaki Jiu levantó la cabeza de repente cuando vio que sus ojos se cerraban, inclinó la cabeza y no dijo nada, dejando que el Buda perdiera toda esperanza. Hacer clic, el suelo que pisaron los miembros de Akatsuki de repente se rompió, y las manos de chakra atraparon a todos los miembros de Akatsuki en un instante con una velocidad extremadamente rápida. Dame un pedazo y quédate en el vientre de Shinigami. Uzumaki Kusina volvió a levantar la vista, sus ojos fríos y locos. Todos los ghouls están sellados. El frío y mordaz, el aliento del fantasma de Buda y el infierno se extendió por la cuenca. Un primogénito con cuernos, vestido con una túnica blanca, que se asemeja a un fantasma, y... Una figura que se asemeja a Shura que superó la barrera del tiempo y el espacio, respondiendo a la llamada de Uzumaki Kusina, descendió al reino ninja y cayó a la vista de Tianyu y otros. Maldita sea, no puedo moverme. Los rostros del maestro Sasori, Kakuzu y otros cambiaron drásticamente. Shenluo Tianzen. Rinnegan de Nagato exuda un fuerte poder de pupila. Sin embargo, desde el dominio, Shenluo Tianzen, que casi no ha sido rentable, es inútil en este momento. No te molestes. Tal vez Rinnegan de Saje of Sixpats pueda luchar contra Shinigami. Pero tu Rinnegan no se puede comparar con el legendario sabio de los seis caminos. Uzumaki Kusina miró a Nagato con frialdad. Tan pronto como la mano de chakra agarró a estos Akatsukiers, la mano de Shinigami también se extendió a lo largo de la mano de chakra hacia cada uno de los miembros de Akatsuki. Con la excepción de Nagato, quien es dueño de Rinnegan, todos los demás ni siquiera pueden moverse frente al poder de Shinigami. Después de todo, es Nineta Hinchuriki, Uzumaki Kusina, quien es experto en sellar remolinos, en lugar de Sarutobi Hiruzen, quien se está muriendo con riego serio. Lea más arroba mundlnation.com La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Ongl Novel de forma gratuita. Capítulo 100 Maldita sea, ¿qué tipo de técnica es esta? El rostro de Nagato era feo al extremo. Pensé que si neutralizaban a Konoha y mataban a dos Okage, podría reclutar empleados con tranquilidad. ¿Cómo puedo pensar que Uzumaki Kusina, que era considerado un trofeo, en realidad le enseñó una lección? ¿Estos ninjas de Konoha, no pueden obedientemente dejar que él, un chico que persigue sueños, persiga su sueño? ¿Por qué todos le impiden reclutar? ¿Por qué deberían evitar que él destruya el mundo ninja uno por uno? Es una gran pérdida. Pensé que al recuperar una vida, podría recuperar el dinero que perdí en Orochimaru. Kakuzu está de mal humor. En un día, cinco o seis muertos consecutivos, ¿quién puede estar de buen humor? Ya sabes, cada una de sus vidas tiene un precio claro y es muy valiosa. Desafortunadamente, no pudo obtener una parte del dinero que compró hoy. Mi pacifista. La cara del maestro Sasori es fea. Si no obtienes los dibujos de diseño pacifista, morirás y mueres. Pero ahora, él mismo se hizo pacifista y no estaba dispuesto a morir. No pareces tener miedo en absoluto. Después de que Uzumaki Kusina mirara las expresiones de Nagato y los demás, no pudo evitar sentirse muy feliz. Pero cuando pasó junto a Conan por el rabillo del ojo, se encontró con esta mujer que era tan pura y refinada como un ángel, con un rostro terriblemente tranquilo. No soy yo quien debería tener miedo, sino tú. Conan saludó la mirada de Uzumaki Kusina, y los ojos fríos mostraron lástima. Si yo fuera tú, no lo haría. Sus palabras hicieron que Uzumaki Kusina se sintiera incómodo, quien pensó que él tenía el control de la situación general. Te aconsejo que no seas demasiado persistente. Pisa las hormigas y no la mates. Este poder es difícil de captar. ¿Has olvidado estas palabras? Antes de que Uzumaki Kusina pudiera pensar en ello, Conan ya lo había dicho. Así es. ¿Confías en King Long? La cara de Uzumaki Kusina se hundió. ¿Cómo podría olvidar esto? No hace mucho, King Long en Akatsuki mató a su esposo y le dio de comer a la fuerza una bomba de bestia con cola antes de decírselo. Lea más arroba mudlmation.com. Desafortunadamente, él no puede protegerse ahora. Tan pronto como Uzumaki Kusina terminó de hablar, vio una escena inolvidable. Tianyu, quien fue atrapada por Shinigami, no solo no tenía el más mínimo miedo o horror, sino que miraba a Shinigami flotando detrás de ella con interés. Cuando te encuentras por primera vez, eres Shinigami de Ninja World. Tianyu miró a Shinigami con una daga en la boca y dijo cada palabra. ¿Puedes soltar tu mano primero? Su voz no es ni ligera ni pesada, ni tiene un tono autoritario, pero está llena de un dominio incuestionable. Auge. Sobre la cuenca, el cielo sin nupes se estrelló con un gran trueno. En un instante, enormes nupes oscuras aparecieron de la nada, cubriendo rápidamente el cielo. El aullido del huracán es como un aullido fantasma, mezclado con el sonido atronador que sacude el alma uno tras otro, y compone una aterradora música aquí que no puede evitar rendirse. Déjalo ir. Tianyu miró a Shinigami que no respondió, sus ojos se convirtieron gradualmente en ojos de dragón. La luz escarlata subió a sus ojos. A medida que sus ojos se volvían como un emperador sobre el mundo, era arrogante, osco y menospreciaba todo. Shinigami, que no ha respondido todo el tiempo, en realidad se estremeció ligeramente. Bajo la mirada aburrida de Uzumaki Kusina, Shinigami en realidad retiró la mano que agarraba el alma de Tianyu poco a poco. ¿Tú, cómo puedes, cómo puedes hacer que Shinigami se aleje? Uzumaki Kusina señaló a Tianyu, su voz temblaba, llena de horror. Ese es Shinigami. Una de las técnicas de sellado más fuertes del clan Uzumaki. Desde la existencia de esta técnica del sello, nadie ha podido luchar contra ella. Encontrar flores. No importa cuán fuerte sea el oponente, una vez que se sella al goul, Shinigami solo puede cosecharlo como un cordero que espera ser sacrificado. Pero, ¿qué vio ella ahora? Shinigami en realidad lo soltó. Shinigami, que siempre tiene el alma de todo lo delicioso, Tianyu gritó severamente, lo fulminó con la mirada y luego retiró la mano asustado. Si ella no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca creería que tal cosa sucedería. Ni neta y Shinchuriki, deberías recordar las palabras de Kinglon. De esa manera, al menos todavía puedes vivir. La piedad en los hermosos ojos de Conan se hizo más fuerte. Cero. La forma en que miraba a este Uzumaki Kusina no era diferente de mirar un cadáver. No hay nada malo contigo aquí. Deja un brazo y luego da un paso atrás. Tianyu levantó su brazo derecho y la luz blanca cubrió su puño. Burla. En el momento en que sacudió el puño, el rayo negro visible a simple vista estalló como una pitón. Terremoto de Corea Giant III y Narok. Auge. Este golpe todavía estaba a cierta distancia de Shinigami, pero cuando Tianyu golpeó el aire, la atmósfera no solo explotó con muchos fragmentos visibles, sino que la cuenca se derrumbó instantáneamente y el área de varios kilómetros se destrozó instantáneamente. Shinigami, que no estaba muy lejos, fue golpeado aún más fuerte. Un brazo se rompió en el acto. Sin embargo, al jugar, la fuerza es extremadamente alta. Shinigami, que estaba casi uniformado por Akatsuki, no hizo ningún gran movimiento, y mucho menos tomar represalias con Iba. Por el contrario, huyó a toda prisa con la cola intercalada entre ellos, como un perro desconsolado. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció sin dejar rastro como si nunca hubiera estado en el mundo ninja. Cuando vine, fue increíble. Cuando me fui, no me llevé ni la mitad de mi alma, y... Perdí un brazo. En esta escena, todos los presentes refrescaron una vez más su comprensión del poder de Akatsuki Kinglong. NS. Lea más arroba mundlnation.com. La novela china MTL Fan Fiction barra Second Element se puede leer en Oddly Novel de forma gratuita. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.